La prensa circense Estamos en vivo ahí, estamos corriendo Oye hijo, cuando, mira, yo te propongo Cuando yo te diga, vamos a ir a la mesa tanto Hablando de circo entre cirqueros Bienvenidos a La Leona TV Desde 1978 Pioneros en la prensa circense Producción general Joaquín Gastón Maloenda Quezada Dirección general Joaquín Maloenda Dirección de contenido y gráficas Daniela Cune Coordinadora Scarlett González Redes sociales José Ignacio Sepúlveda Iluminación Matías Toro La Leona TV Nueve temporadas Más de 280 capítulos Más de mil invitados Más de diez países visitados Más de cinco mil horas de grabación Avalan al canal pionero en prensa circense Caballero, usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando Va a comenzar la función Los payasos más graciosos Divertidos, fabulosos Una boca medio loca Juega al fútbol con la boca Malaboristas, equilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando Bienvenidos a La Leona TV Desde 1978 Pioneros En la prensa circense La Leona TV La Leona TV La Leona TV Desde 1978 Hablando de circo entre cirqueros Pioneros en la prensa circense Pasen a ver el circo Hoy en la prensa circense Hoy como ayer Hoy como ayer El circo No hay nada igual A la ternura y emoción La Leona TV Desde 1978 Hablando de circo Entre cirqueros Y sentirán Grandes y chicos La mágica alegría Que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Bienvenidos a La Leona TV Desde 1978 Pioneros En la prensa circense Producción general Joaquín Gastón Maloenda Quezada Dirección general Joaquín Maloenda Dirección de contenido y gráficas Daniela Cune Coordinadora Scarlet González Redes sociales José Ignacio Sepúlveda Iluminación Matías Toro La Leona TV Nueve temporadas Más de 280 capítulos Más de mil invitados Más de diez países visitados Más de cinco mil horas de grabación Avalan al canal pionero en prensa circense Bienvenidos a La Leona TV Desde 1978 Pioneros en la prensa circense El intrépido domador y sus tierras amaestradas La pirámide humana La bella de Juller Risas y emoción Oye Muchas gracias por estar con La Leona Un saludo especial Estamos esperando que terminar el partido Estamos esperando que terminar el partido Para recién comenzar La Leona Ya terminamos Bueno y ahora podemos comenzar a conversar De circo entre cirquero Y hoy tengo una mesa muy especial Hemos transformado La Leona En el Café Santiago El Café Santiago Se recuerdan que estaba en Mapocho Ese Tenía sus mesitas Tenía todas esas cosas Bueno ahora tenemos la mesita Y a mi lado se encuentra Ya lo vieron No tiene manera de presentarse Gabriel Aedo Yo quiero que le den un aplauso a Gabriel Bienvenido Gabriel Acércate de acá Gabriel Oye Estamos hablando de circo entre cirquero Y partimos el año 2014 ¿Te acuerdas con Luchito Canales? En Puente Alto En Puente Alto ¿Qué recuerdos te traen la primera Leona que hicimos? Difícil y todo nervioso como siempre por primera vez Pero bueno se logró el objetivo y aquí estamos Yo me acuerdo de que Vinieron mucha gente importante Don Checho Parada Don Checho Parada Tenemos grandes padrinos allá en el cielo En el circo celestial Don Checho Parada vino y los dio la Dijo esto es un éxito seguro Las primeras palabras que dijo Dijo no se preocupen Gastón dice Porque esto que están haciendo es un éxito seguro La gente quiere saber más de nosotros mismos No hay nadie en que se preocupe Y yo creo que vamos a andar muy bien Eso lo dijo Don Checho Parada Y después estuvo Jorge Domínguez Jorge Domínguez también Gente fundadora Y estuvo el Willy Cartes Mira estamos hablando Estamos hablando de tanta gente importante Que ya tenemos de Nos están apadrinando desde el cielo Ellos dieron la partida Ellos dieron la partida Y lo hicimos Pero ¿por qué hicimos esto? Yo quiero decirle al público Nosotros empezamos a hacer la Leona Desde el año 1978 Cuando estábamos en el sindicato Circense Morandé 542 Cuando había en el segundo piso Cuando el sindicato lo único que tenía Era el arriendo que lo debía Y la ampolleta era del sastre de al lado Entonces para tener la luz Tenían que conseguirse la ampolleta Todos los días Para iluminar Para iluminar Y después el viernes se lo llevaban Entonces ahí llegamos nosotros Y con Julio Romero El año 1978 En la municipalidad de Santiago En la biblioteca Hicimos a través del mimeógrafo La primera Leona TV En 1978 Y salimos con Don Julio Gabriel A repartir a los circos Siempre todo esto ha sido sin fines de lucro Así es Sin fines de lucro Y esto fue gratis Los salimos a repartir Y teníamos la mano negra Con las tallas que habían antes Que la mano negra Nadie sabía lo que decía Teníamos la historia Las 21 preguntas De Jomaquet Que este año vuelven Desde el próximo capítulo Ya de la Daniela Todos los que hemos entrevistado Hace mucho tiempo Con las 21 preguntas De Jomaquet Que van a estar este año De ahí parte la Leona TV Bueno Y recordando al famoso Café Santiago Mucha gente pregunta ¿Quién es el Café Santiago? ¿Por qué la Leona? El Café Santiago Era un restaurante Que estaba en Mapocho Al ladito de La Piojera La Piojera es un centro Para adultos Pero llámense no Para servirse Para el pipeño Para comer Empanadas Sándwich Sándwich Y eso es muy famoso Hasta los presidentes Han estado en La Piojera En Santiago En el barrio Estación Mapocho Y ahí estaba La Leona Que nadie lo conocía Por La Leona Todos sabíamos Que era Perdón Nadie conocía El Café Santiago Como Café Santiago Era La Leona Y esta Leona Decían Porque al frente Había habido En alguna oportunidad Un monumento A una Leona Y por eso Que la gente Se reunía Y todos los días Especialmente los jueves Era el punto neurálgico Del circo chileno Todos los días Mediodía Se juntaban Los cirqueros A conversar Si había plata Entraban a tomarse un café Si no había Estaban en la vereda Pero así Se transcurre La Leona Del circo chileno Que después acabó Hoy hay otro centro Por ahí en ese mismo La piojera sigue existiendo Pero La Leona No puede morir El Café Santiago No puede morir Y nosotros vamos a seguir Sosteniéndola Mientras podamos Porque La Leona Es patrimonio De la cultura chilena Amigos del circo Hoy invité A un grupo de amigos Muy especial Quiero que le demos Un aplauso A mi amigo Pato Aparato Más conocido Como Pato Aparato Por el Patricio Rosales Estamos ahí Pato Y también Ya están apareciendo Está mi sobrino El Maico ¿Cómo está el Maico? Un aplauso para el Maico Cáceres Callito, callito Oye Y mi otro sobrino Que es bajo perfil Yo tuve que traerlo Igual nomás Porque el papá No pudo venir Y aquí está aquí En este momento Jesús Y yo quiero que le demos Un aplauso Al hijo del Palomilla ¡Bravo! Chiquillo A ver Vamos a hablar Uno de ustedes Son un poco más jóvenes ¿Qué le ha parecido De que cada cierto tiempo En la noche Nos reunamos A conversar Con tanta gente importante Que se ha ido Gente que está ¿Cómo la has visto tú? Bueno, primero que nada Buenas noches A las personas que están viéndolo La verdad La Leona TV Es muy bonito Porque llega A mucha gente Está llegando También sirve a los jóvenes Para entender un poco La historia del circo chileno Porque hay varias conversaciones Que yo he visto En Leona TV Que no tenía idea Digamos De historia de gente Antepasada Digamos Que estuvieron antes Que uno naciera Y es bonito Tener un poco De esa historia Para saber El Responder Cualquier pregunta Cualquier cosa De lo antepasado De nosotros ¿No entiendes? Porque En mi edad Yo a lo mejor No cansé De conocer Con mucha chirola Y cucharita Pero Gracias a la tecnología De internet Y a la tecnología Que estamos viviendo Hoy en día Puedo ver esos videos Puedo saber Digamos Que en paz descanse El payaso Que falleció Puedo ver Entender un poco Su historia Un poco de su historia Un poco de De quien fue En vida ¿Me entiendes? Porque en mi edad No alcancé yo A vivirlo Digamos Como mejor lo vivió usted Como lo vivió el pato Como lo vivieron A lo mejor Muchos de los que están aquí ¿Me entiendes? Por eso yo creo Que un poco bueno La Leona TV Para mi gusto Yo creo que Es un buen punto Y ojalá Que nunca muera Esto en la Leona TV Porque gracias a esto Los jóvenes Están entendiendo Un poco más Que es lo que es La historia Del circo chileno Jesús ¿Cuál es tu opinión? Tú eres del sur Pasas poco En la zona central En Santiago ¿Cuál es tu pensamiento Por ejemplo De este programa Que ya es pionero En prensa de circo Y está siendo copiado En tantas partes del mundo Un saludo especial Para todos mis amigos Felices de que se haga La Leona en otros países Porque esa es la idea Una buena idea No le pertenece a nadie Sino que es de todo Así que Muchas felicidades Quiero mandar un saludo Especialmente A mi amigo Enrique Caballero Que él tiene También la plataforma El señor Atocha A tanta gente Que hace programas De noticias A Tintín A Tintín de México Que están viendo El programa ahora ¿Qué te parece a ti Como instrumento Como dice Como dice mi sobrino Para que la gente Vaya entendiendo Que es lo que es Lo que nosotros vivimos? Bueno, para unir Igual a los cirqueros Que a veces Como dice usted Casi siempre Hay varios en Santiago Y para el sur Hay varios igual Entonces de esta forma Pueden igual conocer A más cirqueros O comunicarse Con familiares A veces O ir viendo A más personas De circo Porque hay muchos Para el sur O sea De Talca para acá Y El circo no es Santiago Exactamente El circo es todo Chile Entonces Sirve igual Para comunicar A los que están más lejos De lo que pasa En el circo Y hay gente Que está retirada Igual del circo Que igual le gusta Enterarse De su gente De circo Que Oye Hay mucha gente En el extranjero Que va a estar viendo Ahora Vamos a hablar Lo de Ruca Pequén Porque Lo de Ruca Pequén Es algo Un curioso Pueblo Del sur de Chile Que hoy se está Convirtiendo En parte importante De gran gente De gran gente De circo Así que vamos A conversar Durante el programa Ahora Pero también Otro de los invitados Que Pato Aparato Pato Para ti ¿Cómo ha sido La Leona TV? Porque te hemos Entrevistado varias veces Has concursado Con tu hijo Que tu hijo Hicimos los mejores artistas Y tu hijo salió Haciendo numeritos Y los otros Hacían acrobacia Y él estaba Haciendo numeritos Con el lápiz Si es bueno Porque Lo que dicen los chiquillos Porque Toda la gente Está pendiente Siempre de lo que está pasando Siempre la gente Está ahí Ah, la Leona TV Como ahora mismo Todavía no salía Y toda la gente Esperando ¿Qué pasa con la Leona TV? Que no sale Oye, esta es la primera Leona del año La Leona en vivo En directo La primera Leona del año Y yo creo que Ya tenemos Ya tenemos 70 seguidores Ya que están Con nosotros Van a seguir Sumando Y después En el día siguiente Se suman mucho Que eso Al día siguiente Es cuando tenemos La gran afluencia Pero el pollero Todos lo conocen Los cirqueros Marcos Peña De allá de Talca Es el primero que manda El primer mensaje Que recibimos En el año 2022 En directo Dice Saludos de Rancagua El pollero Veamos lo que dice la gente Pues si mira Alicia Soto dice Bendiciones Que la gira sea un éxito Disculpa Si te molesté Dice Bendiga a toda tu familia Un abrazo Kiria Domínguez Gracias Tuli Kiria Kiria querida Ahora Vamos a conversar Algo muy especial Y estamos todos Contigo Estamos todos Llorando la partida De tu hermano Y justamente Hoy lo vamos a recordar Porque esa es la idea Mauricio Menayde ¿Se ve mal? ¿O es solo a mí? Dice Que no sé Antonio Pacheco Un saludo para mi mujer Alejandra Lago Desde Copiapó Emilio Gajardo Buena la nueva leona Saludos Popeye Y al señor Gabriel A la leona Mira Palita te manda salud Ahí Dice Julio Pino Bravo Hola Se ve muy Se ve más o menos Nomás Ahí está Se ve más o menos Dice que sí Tenemos problemas De luz De un montón de cosas Poblete Yanni Ina Y saludo a la señora Nubia De milagro Dice Saludo de milagro A la señora Nubia Le mandan Víctor Montesino Hola tío Gastón Luis Altamirano Saludo y éxito Desde Arica Este es el chancletín Fernando Adrián Soto Saludo don Gastón Giovanna Carter Saludo Gastón Jonathan Moraga Roja Saludo para el tío Gastón Maluenda Emilio Gajardo Saludo al Circo Celestial Por la ida de Jorge Domínguez Copucha El gran amigo Dice Giovanna Dice saludo a mi amigo Gabriel Que gusto verlo ahí Jonathan Dice Saludo al tío Pato Buena suerte Dice Carlos Martínez Temuco Solidario Muchas bendiciones para usted tío Mujamilia y artistas Y trabajadores circenses Saludos cordiales Desde Temuco Del Farca De los pobres Fernando Adrián Soto Saludo Pato Aparato Jonathan Saludo desde El Carpa De la Carpa Las Reinas del Norte Tiene su público Tiene su público Pato Cordero Dice Rodrigo Montesino Saludo Saludo Michael Le manda Jonathan Moraga Y saludo al doble El auténtico Américo ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Usted lo tenés tú? La artista que quedó esperando La artista que quedó esperando Que una Traía un artista Que no pudo llegar Porque nos dejaron salir Ni un avión Del aeropuerto Estaban todos los vuelos parados Por eso Claro Estaba en PCR Claro que le dijeron Que no era igual Que el apóstata Por eso que Tenía miedo Después sigue para abajo Dice Ricardo Castro A este bonito Viva la Leona Para todos los cirqueros De Chile Y el mundo Los gatitos Desde Argentina Un saludo cariñoso Para gatitos Que Tenemos que decirlo Dios le dio Otra oportunidad de vida Estuvo afectado Por el COVID Tiene sus años Y allá en Argentina El Julio Tapia Chico Sacó la cara Con su pequeña nieta Un saludo cariñoso Un beso grande Para todos los gatitos De Argentina En Chile Los queremos mucho Y que sepan Que ya aquí Está en la cartelera Del circo de los Tachuelas El gatito papá Junto a los más grandes payasos De la historia del circo Ricardo Castro Dice Oye que están buenos Por los saludos Un gran saludo De los recolectores De la basura De la pintana Saludos Maico Fernando Arián Soto Emilio Gajardo Buena gato Dice Le manda Saludos Tío Jesús Jonathan Moraga Le manda Grande el tío Pato Dice Jonathan José Mujo Orellana Lo están viendo Desde Bolivia Un saludo cariñoso Para el Gran Pera Estamos aquí En tu tierra Perita Y tú lo estás viendo Allá Un saludo especial Para Bolivia Mucho éxito Para ti Dice Saludos tío Pato Y tío Gastón Maluenda Jorge Eduardo Valdés Valdés Cárdenas Acompañándolo En su primer programa De esta nueva temporada Hoy desde la casita En Limache Junto a mi esposa Ana María Carmona Campo Le deseamos Una gran temporada Nelson Ayala Mancilla Qué bonito Felicidades Excelente programa Enaltecer nuestra cultura Circense Saludos del circo Felicitaciones Señor Joaquín Desde Venezuela Nelson Ayala Mancilla Un gran saludo Para mi gran amigo Allá de Venezuela Nelson Ayala Que lo vamos a tener En esta temporada Porque nos está faltando Que esté en la temporada 2022 Este señor Gran amigo del circo A través de América Y un gran artista De la familia Ayala Rosa Miquel Saludos para todos Desde Antofagasta Un brazo Rosita Recibe un cariñoso saludo De La Leona TV Y me alegra mucho Que estés por lo menos Entreteniéndote Con tus compañeros Y te deseamos Mucha fuerza Suerte Tienes un ángel Que te está protegiendo Desde el cielo El Sebastián Está desde arriba Dándote todas las buenas vibras Y me alegro Que sigas ahí Que esa es tu casa Se fue tu esposo Pero esa es tu casa Y todos lo sabemos Porque si te lo dijo Tu suegra Te lo dijo tu cuñado Así que Mucha suerte Amido Felicitaciones Porque le está yendo muy bien Te lo mereces Amido La pasaste toda Ahora llegó la oportunidad De que te vaya un poquito mejor Muchos saludos para ti Dice Rodrigo Montesino Saludo también Tío al Michael Nació A Ignacio A la tía Kiria Mauricio Saludo del Tony Motito Saludo al Caco Al director del Tony Motito Rodrigo Montesino José Juan Oñate Un saludo para los gatitos De Argentina Juan Carlos Canillita Saludo a Don Gastón Éxito en esta nueva temporada Freddy Tapia Saludo de Santa Cruz Un saludo especial para Moñoño Ramón Quintana Excelente programa Me gusta el tío Gastón Como animador Muchas gracias Y eso que Y cobro re barato Saludo de Renca Santiago Dice Cole Saludo al tío Pato Cone Pontigo Beltrán Desde Brasil El Cone Así que no te cortes No te cortes la transmisión Porque tenemos sorpresa para ti Cone Un saludo especial Dice Saludo a todos Bendiciones A la familia Domínguez Dice Mil disculpas Dice la Joana Por no estar ahí con ustedes Me siento un poco delicada De mis pies Fuerza Fuerza Humberto Rivero Saludo desde Puente Alto Mauricio Javier Saludo Carlos Gajardo Querido amigo Cucharita Saludo Gastón Acá mucho frío Igual esperando la longaniza Ignacio Rencore Buenas noches Tío Gastón Saludo desde Santa Cruz Grande el Circo Los Tachuelas Buena función tienen José Muñoz Dice Radio del Mar De Bolivia Lo transmite Están transmitiendo Muchas gracias Están transmitiendo En Bolivia Pero el nombre raro La radio Radio del Mar La radio del Mar Medio irónico Medio irónico El asunto Bueno Pero ahí lo dijo El perita Que es De la comisión De disciplina Manuel Jesús Astor Gavalle Dice Lindo De más Saludo desde Brasil Que bonito Saludo acá Del Circo Zapatilla Rosa Miquel Muchas gracias Don Gastón Todos están conectados Yoconda Ruiz Hola amigo Gastón Muchas bendiciones Claudia de Salamanca Muchas bendiciones Ramón Quintana Tío Gastón Mándame un saludo Para mi esposa Yanna de Ramón En el día de nuestro aniversario Saludo Excelente programa Un saludo cariñoso Para la señora Yanna En el día Del matrimonio Aniversario Felicidades Rosa Miquel Muchas gracias Dice Víctor Orlando Pizarra Familia Pizarro Milla Desde Iquique Gastoncito Dice Yo quiero pararme aquí Para la señora Victoria Milla Darles mis condolencias Todo el circo chileno Le entrega La condolencia Por la partida De nuestro querido Víctor Pizarro Más conocido Con cariño En el circo El huevo duro Así que Muchos saludos Para toda la familia Para el chico Para los hijos Para toda la familia Dejo un gran legado Mucha fuerza Señora Victoria Mucha fuerza Para todos los Milla Porque Víctor se fue Pero Ustedes tienen que seguir El legado Que él dejó Acá en la tierra Jorge Lías Casabu y Muñoz ¿A dónde está hoy Este Jorge Lías ¿Quién sabe ¿Dónde está el Jorge Lías? En Estados Unidos En Estados Unidos ¿No es cierto? Dice Un abrazo tío También está conectado Yanet Carrido Cortés Saludos para todos Los que trabajan En los circos chilenos ¿Qué les parece? La gente está conectada ¿No es cierto? Están conectadas Y van a empezar a seguir Llegando más comentario Y mañana sigue Yo quiero primero que nada Antes que Todavía estamos recién partiendo Nos cuesta partir el programa Estaba conectada La familia Domínguez Se nos fue Jorge Lamentablemente A los 83 años Uno de los Íconos de los payasos chilenos Jorge Domínguez Marchó al más allá Y nos da Nos duele mucho decirlo Pero Ella no está con nosotros Existe el Cuchara El Carlos Que anda Totalmente activo En todos lados Anda con el Museo Itinerante Va a todos lados El Carlos Ha sido Un saludo especial Para España Para Carlos Para Eduardo González Y la verdad Que sentimos mucho La partida De Jorge Domínguez Y mucha gente Lo sintió Yo sé que No fue mucha gente Pero Chiquillo No es que la gente No haya querido ir La gente Por ejemplo Aquí hay mucha gente En el sur Hay mucha gente En el norte Hay unos que no pudieron ir Como el que habla Porque había problemas De salud Pero Estamos con ustedes Mucha fuerza A todas las hermanas Domínguez Vendrán tiempos mejores Le ha tocado muy duro Gastón Gastón Chico Ahora Jorge Qué terrible Pero por lo menos Sepan que no están solos Nosotros estamos con ustedes Ya vamos a conversar Muchas cosas Y espero tenerlo En La Leona También se lo dije A ustedes personalmente Siento mucho Que la pandemia Nos separó mucho Los circenses Y a los más adultos No podíamos verlo En pandemia Y en su enfermedad No pude ir a conversar En los últimos momentos Con mi amigo Jorge Pero Ya descansa en paz Ya El espectáculo Tiene que continuar muchachos Yo los invito A hacer un brindis Porque Gabriel trajo un vino dulce Un vino especial Y yo quiero decirles a ustedes Que tenemos mesas especiales Tenemos una mesa Donde está El Tuli Pontigo Con la Virna Y su hijo Nile Le damos un aplauso Bravo, 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 bravo Oye Tenemos otra mesa Donde logramos reunir Las hermanas González ¿Cuántos años Tú dijiste ¿Cuántos años Hay la hermana González? ¿Cuántas décadas? ¿Cuántas décadas? Y en esta mesa Está la Nubia Empecemos por La mayor primero La Marina La Nubia Juega a hacer PIS Es buena para hacer PIS Entonces hay que darle la oportunidad Que vaya a hacer PIS No hay problema La Marina Está la Nubia Y la Soledad Soledad Bienvenido a la Leona TV A Chiquilla Muy bien Oye Tenemos una mesa más allá Que tenemos que conversar con ellos Porque es la mesa Del pato aparato Esa mesa Ella Está casada ¿Cuántos años casado ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No sabes ¿Cuántos años? Como ocho Como ocho Como nueve ¿Cuántos? ¿Cuántos? Diez años Diez años Miren no sabes ni cuántos Desde que trabaja por los chiquillos Vamos a conversar sobre todo eso Ella pertenece a una gran familia Quiero mandar un saludo especial Para la familia Suárez Ellos en Colombia tienen su circo ¿No es cierto? La familia Suárez Una gran dinastía Y aunque usted lo ve Este muchacho que está aquí Del circo chileno Se robó una la Suárez Se trajo una colombiana para acá Y acá se nos quedó acá en Chile Así que Tenemos otra mesa muy especial Donde tenemos a la Lupita Que está con Jesús Está con toda su familia Así que un saludo para ti también Lupita Y por supuesto Allá al fondo de la Leona Del Café Santiago Tenemos a la linda A la linda Especialmente a la linda Carte Porque la linda tiene Algo muy especial Como todas las mujeres de circo Ahí vamos a conversar el tema No sé Hay muchas que Que trabajaron Hasta muy adelantado Su embarazo Y esta linda No tiene nada de guatita Ya tiene como siete meses Y está todavía en el valet Y le tiran el churro Para que sepan Entonces imagínense Así que Bienvenido Y está la Doni La hija de la Marina Por supuesto Allá le damos Un saludo muy especial Un saludo Para nuestra boletera Que también está aquí La señora Isabel La señora Barquilla La mamá de Barquillo Chiquillo Yo creo que Hagamos una cosa De que empecemos A conversar Anda acompañada A tus dos señoras Y vamos a ir a la mesa Llega el trago ¿Cómo está el trago? Espectacular Jesús Anda acompañada Lupita Me da pena verla tan sola Anda acompañada A tú también A tu mami ahí Y vamos a conversar Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Chiquillo Vamos Vamos inmediatamente Vamos a ver La cortina Vamos ahora Bienvenidos a La Leona TV Desde 1978 Pioneros En la prensa circense Pasen a ver El circo Hoy como ayer El circo No hay nada igual A la tercera Circo Los tachuelas En nuestra carpa Multicolos Los tachuelas Que salen Los tachuelas Los tachuelas Aquí están Los tachuelas Los tachuelas Aquí están Los tachuelas Bravo 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 Bueno Ya están presentados Están presentados Están presentados Los invitados Vuelve a su lugar A su podio Desde el primer capítulo Ahí está mi viejo Nunca lo he abandonado Siempre Ojo a Para todos los cirqueros La persona que muere Es cuando uno lo olvida Pero mientras no lo olviden Siempre va a estar presente Aquí al entrar el circo mío Está la figura de mi padre Yo ando para todos lados En mi celular La imagen El perfil es de mi viejo Y a pesar que fuimos muy pobres Me dio mucho amor Y mucho cariño Nunca lo olvido Que podría haber muchos jóvenes Y decir ¿Qué me dio mi padre? ¿Qué por qué? No, no sé Que el papá le da Lo que hasta donde se puede El cariño es más grande Que lo que le puede dar ¿No es cierto? La enseñanza que dan los padres Y acá voy a subir otro premio Que vamos a hablar esta noche también Este premio ¿Saben lo que es? Este es el premio de Marcis Que este año nos toca entregar En septiembre En el Teatro Cabo Policán Vamos a hablar del tema El Cabo Policán también Porque aquí tengo a un hijo Del señor Aravena Así que Un saludo cariñoso Gabriel ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? De todo A ver, vamos Por ejemplo Apartamos por poco Vamos por parte Bueno, ahora estamos en el teatro Haciendo algunos eventos Lo que sea Lo que venga en la cartera Próximamente Así que Pero bueno En el teatro Bien, constantemente Haciendo eventos Digamos Reuniones Atendiendo los catering De los grandes artistas Que llegan a Chile Pasan por mí A su vez Algunos que me quieren llevar Al Movistar Arena Que a lo mejor Prontamente vamos a estar ahí Así que Oye Gabriel Me salto una duda Tú llegaste al circo Con Lucho Canales Con Luchito Canales Con Luchito Canales Y Luchito Todo el mundo piensa Todavía que tú eres hijo De Lucho Canales Claro ¿Qué te parece eso? Pero para mí, bueno Un orgullo ¿Qué es lo que podrías decir De Lucho Canales? ¿Cómo fue él? No, Luchito Canales Una gran persona Me ayudó mucho Y lo supe escuchar O sea Mi padre me engendró Pero mi segundo padre En este caso Que me enseñó a trabajar Y todo el tema La parte logística La hacía él La parte, digamos De Trasbambalina La hacía yo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Obviamente que va Evolucionando la persona No ha aparecido Luchito Canales Va a descanse Subió al podio Oye, tenemos que destacar Una cosa muy especial Lucho Canales llegó Acá con Gabriel Aedo Y prácticamente Gabriel entró De frente a la familia A la familia del circo Y Gabriel Es nuestro chef Ya titulado Que lo eligió nadie En la historia Lo eligió Él está en los cementerios Está en los bautizos Está en los casamientos Está en el inicio de la León Imagínense 400 kilómetros Vino para acá Para estar con nosotros Esas cosas Las hace solamente Gabriel Gabriel Aedo Y hoy como lo está diciendo También está a cargo De un sector Del Cátri Del Teatro Cabo Policán Y nos da mucho gusto Porque Le tenemos una gran sorpresa Que también vamos a conversar Un poquito de eso Cuando se inaugure La casa del circo chileno Vamos a reabrir la Leona Ojalá que la reabramos Que se nos cumpla Y tenemos un compromiso Con Gabriel Él va a abrir El Café Santiago En la casa del circo chileno Para que vuelva En gloria y majestad El Café Santiago ¿No es cierto? Así va Así va Bueno Yo soy oriundo De acá de Chillán ¿A tú eres de Chillán? Claro Yo soy de acá de Chillán Sector Lagreda A media hora De Comunes San Ignacio De Chillán Mira Hemos estado hablando Bueno Ahora Contento de que tú estés Con nosotros Gabriel Contento que hicimos Un grupo reducido Popeye estaba un poquito Resfriado Para lo vamos a tener En otro programa Y por eso Se excusó de venir Pero ya estaba listo Para venir Popeye El resfriado El frío que ya empieza A llegar acá Se va en contra De la gente que viene Así que Te dejo en tu pega Gabriel Vamos a tener la gente Como siempre Ya la gente lo conoce Ya Estamos en la tierra En la tierra de Chillán ¿Qué sabemos ahora? ¿Cuál es el menú? Longaniza La longaniza de Chillán El pino de Chillán Todo el tema Oye Los que están probando ¿Cómo está el vino? Está bien ¿No es cierto? Está excelente Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? De que ya que estamos Nos dio Nos dejó muy triste La partida De La partida De Jorge Domín Pero yo tengo Quiero llamar aquí a la mesa Para que venga un poquito El Tuli Tuli Ven por un poquito de acá Porque No podemos estar tristes Constantemente ¿Cómo estáis Tuli? Hola tío Oye Pero antes de hacer la entrevista Quiero leer un mensaje Muy lindo Que me llegó recién Y es bonito Ahí está tu silla Voy a hacer Si también Si no somos tan pobres Somos un canal pobre Pero honrado Así que tranquila Mira Aquí tengo un mensaje Que no sé a quién Le va a tocar este Lo voy a leer en fuerte Porque lo están viendo Directamente Y dice Lisette Angelina Robles Rosada Rosales Dice Saludo Patricia Barato De Chile Y Daniela Suárez Y Danielito Primos queridos Viéndolos en directo Desde La Paz Bolivia Con mucho cariño ¿Qué les parece bonito? ¡Bravo! ¡Bravo! Esas cosas pasan Emilio Gajardo dice Hoy es el día De las damas del circo Lo dijo el palito ¡Bravo! Las damas del circo ¡Bravo! Vamos a ir a hablar Con las damas del circo No hay que darle Muchas a las damas del circo Porque se nos pueden revelar Así que Así que tranquilo Con eso también Por palita ¿Ya? Dice Muchas bendiciones Para sus padres Dice Johanna Carte Aplaude Manolo Gladys Los gatitos de Argentina Gracias don Gastón Los gatitos Agradecido por su buena onda Los gatitos Coné dice Mira Coné Ahí está el Coné Te está viendo Dice Saludos primo Tuli Saludos primo Que estés bien Muchas bendiciones Para Brasil Y para todas las familias Que son Grandes Los lagartijas Lagartillas Dicen allá en Brasil Los lagartijas La señora Doni Tiene que estar viendo ahora Los otros lagartijas Los otros lagartijas Los otros lagartijas Que podrías argumentar tú A la partida de Jorge Tu tío Directamente Bueno Buenas noches A todos los que están viendo A toda la La gente que no es de circo Porque sigue mucho la Leona A todos nuestros compañeros de circo En todo el mundo Ya no se puede decir en Brasil O en No en todas O en México Porque ya hay artistas Por todo el mundo En Japón Francia Tengo familia En todos lados Bueno Lo de mi tío Se redujo A muy poquito Lo que fue Su Su despedida Porque fue muy rápido Pero Por redes sociales Del tío Lalo Y Muchas personas Y muchas personas No se enteraron Fue tan rápido Pero los que se alcanzaron A enterar Mensaje Mensaje Pero era Era así Sorprendente La cantidad de mensajes Yo pienso que hasta Al día de hoy Gente que todavía no se entera De la partida de mi tío Y aprovecho De mandar un saludo A toda la familia Por parte de mi tío Jorge A toda la familia Domínguez A nuestros familiares Darles fuerza y apoyo En este difícil Momento que nos tocó Yo tengo que agregarte algo Dentro de toda esa pena Llegó un momento En que Me llama La Me llama la queca Y me dice Gastón Me dice Mi tío Jorge Está bien mal Está bien mal Públicalo Públicalo Enemarsis Para que recen por él Y yo me pongo a escribir Y me demero un poco Porque llega uno Llega otro Y yo todavía no me levantaba Y aparece el NIL Y me dice Tío Quiero hablar una palabrita Con Sí, sí Estoy ocupado Estaba haciendo El comunicado Para que rezaran por él Y dice Quiero pedirle permiso Para ir a Santiago Por ir a la muerte De mi tío Copucha ¿Sabes? Una cosa Que fue tan rápido Que eso mismo le pasó Me decía la Sandra Que la Sandra Tu esposa Que fue algo muy imparecido Que le dijeron Se está enfermo Y se lo llevaron Y el juero ya se había muerto ¿Cómo quedó la familia? Porque yo hablé con Kiria Y hablé con Sandra Bueno, quedaron ella Fue muy Inesperado Porque a mi tío Lo llevaban descompensado Al hospital Se descompensó en la casa Y hoy llevamos con mi tío Tampoco mal Sí, pero Todos esperamos Que Que sea algo Que los médicos Puedan solucionar Y a la casa Y de cuidado Entonces eso fue muy rápido Que él De ahí Lo llevaron en el auto Al hospital Y él ya Parece que ya estaba Fallecido O sea, ya estaba A los que vienen ingresando Un poquito más tarde A A la Leona TV Decirle que Estamos de duelo El circo chileno Ha fallecido Un importante payaso nuestro Un hombre que es Netamente de circo De generación circense Y llegó a la televisión Y llegó Llevó el circo Junto A sus compañeros Cucharita Y Chirola Al circo A la televisión En el momento Que era muy difícil Entrar a la televisión Se creía el programa Teleminimundo Y ellos ingresan Con este Con este programa Con tanta gente De circo que llevaron Trapecista Pasó Toda la gente pasó ¿No es cierto? Tanta gente que pasó Sí Yo lamentablemente No cansé Porque estaba muy chiquitito yo Claro Pero tú sabes Sí Sé toda la historia Hay fotos en la casa De los programas Del Sacapunte Igual El Teleminimundo El Sacacorcho Y hartas cosas que hicieron Mis tíos Y me cuentan Que pasó Mucha gente De circo O sea que igual Aprovecharon ellos De llevar A ganarse el bolito Como se dice A mucha gente De circo Que esa era Medio complicado Tener eventos Cosas así Entonces Se aprovechó De llevar Mucha gente De circo A la televisión Cosa que Don Carlos Cárdenas Le agradeció A mi tío Cuando nos estábamos Despidiendo Ahí en el cementerio Católico Y como les decía Al principio Todavía no asimilamos Fue todo muy rápido Pero igual Estamos Al menos yo Porque él vivió Una vida plena Mi tío Jorge En la parte familiar Él Disfrutó cada momento Con su sobrino Con su familia Y yo pienso Que él se fue Feliz Y De De esta tierra Se fue feliz Porque creo que Hizo todo lo que Quiso En la tierra Dice Dice El Víctor Montesino Un gran saludo A toda la familia Domínguez Don Jorge Deja un gran legado Tony Sandoval Medina Dice Mira que bonito Un saludo A todos los payasos Y artistas chilenos De nuestros circos Desde Nueva Zelandia Desde allá Mauricio Javier Toledo Saludo Pontillo Dice Pajarito Y pajarito Junio Uno de los payasos chilenos Del Tony Motito Dice Carlos Isamir Lorena Vidal Le mando mis condolencias Jorge Tello Marzaban Mira lo que dice El tío Kuki Hola Leona TV Y Tuli Gusto de verte Viento de bien De salud Te envidio Pero sanamente Yo todavía En terapia Guacala Mira lo que dice De Brasil Manuel Jesús Astor Gavalle Dice Yo también soy Lagartija De la tía Chila Yo también soy Lagartija Quisiera Ser Como el Tuli Dice Lorena Dice Visto A la familia Domínguez Mil disculpas Por no poder asistir Al funeral Estoy saliendo Del COVID Saludo Tuli Cariños Para ti Víctor Montesino Se fueron dos grandes Payaso Archisco Celestial El gran Chirolo Y Copucha Dejando un vacío Manolo Gladys Gladys Dice Saludo a la chica González De parte de Gladys Tapia O sea la chica En la marina La nube Y la sole Aquí está la chica Cualquier cantidad de años Las chicas Pero aquí están Fue a ver a su hija Juela Pero ya que mira Ya que estamos hablando De tristeza Yo quiero llamar A la Virna Para acá Que venga para acá No la llame No Yo quiero que venga La Virna Para acá Porque la cosa Está media tensa Oye Virna Los 15 segundos Los 15 segundos No Virna Yo te veo muy triste Pero bueno No te pongas tan triste Porque tú eres mamá Y hay tu esposo Tus hijos Tus nietos Te necesitan Nietos No tenés nietos No Por derecha No la provoque No la provoque Por favor Soy la esposa No la Sandra Y la Sandra Es la mamá La mamá La Sandra Sí Porque tú sabes El asaime juvenil Me juega en contra De repente Pero lo que no se me va a ir encima Hoy está de cumpleaños Tu hijo Le damos un aplauso Al Nil Está de cumpleaños Tú me dijiste Que le tenía una sorpresa Sí A ver Le tiene una sorpresa Le tiene una sorpresa Sí Que venga Que venga O qué Demos un aplauso Por favor Demos un aplauso Al Nil Que está de cumpleaños A dos sorpresas Nil Te está viendo toda la gente Te deseamos mucho Muchas felicidades Feliz cumpleaños Tu vieja Te tiene una sorpresa aquí Te están viendo en todas partes Tu familia Espera un poquito acá Vamos a ver la sorpresa Que no Que Que sorpresa Feliz Contento Sí Muchas gracias Por la invitación Muy feliz A la vez triste también Por la Por la reciente partida De mi De mi tío Copucha Pero Nos quedamos con los bonitos recuerdos De él Fue una persona muy buena para mí Y Bueno Aquí estamos Ahora celebrando mi cumpleaños A pesar de toda la tristeza Hay que Estar feliz por un lado también Y muchas gracias Por la invitación tío A todos Mira aquí tu mamá Tu mamá te trae un hermoso regalo Dice que Que disculpes el paquete Nomás Que disculpe el envoltorio Que no es muy elegante que sea Pero debajo de una mala capa Siempre hay Un buen torero Exactamente Un regalo que le mandó su hermana Mi hermana Ah La hermana La hermana Se la está mandando del norte Sí señor Pero deberíais conseguir Una bolsita más encachada No Es de Santa Claus Ah es Santa Claus Hay que ayudar A la planeta Oye Saquemos el Torito Achuela Para que lo vean un poquito más La gente de la casa Ahí va Pito Al tiro te subo Ya Ya vamos a ponerle arriba Porque lo que lo abra Que lo abra Que lo abra Vale nomás Dale nomás Vamos a ir Ahí está Bueno Eso es cuando los hermanos Son unidos Y la hermana No se olvida De Ah Oye A lo mejor Viene un curé Perdón Digo viene una Perdón Se me sale A ver A ver A ver A ver A ver A diablo Andate cabrito Debajo una mala capa Y un buen torero A ver Los dólares que me debía Aquí está Dice los dólares Que le debía Aquí está A ver A ver Que le parece Que le parece Regalo de cumpleaños Bravo Que bonito Ya Que la toque Vamos a ver Vamos a ver Si viene buena A ver Topla Aprieta Venimos Bueno Ahí está Tu hermana Que te está viendo Te está viendo Que te cambié Isabela No Hermanita Muchas gracias La verdad No me esperaba Este regalo Pero De verdad Muchas gracias Muchas gracias Thank you Muchas gracias De verdad Saben que Que Lo mucho que amo La música Aunque mis papás Me retan Cuando a veces Gasto la plata En instrumentos Que para que Hay que cumplir Tantas cosas Pero saben que Me gusta la música Y me gusta Comer también Pero de verdad Hermanita Muchas muchas gracias Te quiero mucho Y Ahí te voy a mandar Harto video Usándola Porque Yo sé que Esta trompetita Me hallan muy lejos A muchas Fistas de circo Muchas gracias Bravo Bravo Bonito Que bonito Que bonito Y bueno Y de ahí Hay otra sorpresa Más Hay otra Más sorpresa Como En este momento Hay cámara Tenemos cámara Por un lado Aquí dice que hay Una sorpresa ¿Ves? A ver Ahí Nuestra gente Ah Le van a vender Churros De la señora Donnie Parece Le van a vender Churros Ahí está Hay un pequeño Una pequeña sorpresa Se ha ganado El carro De los churros Ahí está Y ahora A ver Al hombro Para acá Ahora Vamos Bravo Bravo Y le cantamos Cumpleaños feliz En todo Todo lo que estamos acá ¿No cierto? Vamos a ver Ya Ya Atención Todos Uno Dos Tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Del minito Que lo cumpla Feliz Bravo 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 Vamos 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 Bravo Tuli Acompáñame Tuli Vamos a ir Vamos a ir Vamos a una vuelta Ahí Mira que es lo que le trajo a la mamá A ver Mira que bonito Que hermoso Este es mi regalo El regalo ¿Quién lo hizo este? Mi mamita Mira ahí está Ya saben ya Pedidos Pueden hacerlo acá Tienen que pagar el porcentaje a la leona Por la propaganda Ahí está El hermoso Payasito Oye que hay buen olor La de la longaniza de Chillán Buen olor Chiquillos Chiquillos ahí están Andan sirviendo Sírvanse nomás Tranquilamente Tuli Bueno y aquí Puede servirte también En tu cumpleaños Longaniza de Chillán Gracias Vin Sírvete Vin Quiero contarle una historia Súper cortita Ya ver cuéntale Pero este payasito Significa algo muy importante para mí Porque Para mi cumpleaños número 18 Mi mamá me hizo un igual que este Un igualito a este Lo tuve ahí en mi casa Todo Y cuando estábamos en En Santa Cruz Yo tenía un amiguito pequeñito Admirador mío Y tuve siempre el sueño Conocerme en persona Siempre me seguía Por las redes sociales Y todo eso Y él estaba luchando Con una enfermedad Con ¿Qué edad? De cáncer Me hicimos muy amigos De su papá De su familia Por intermedio de mis videos De TikTok Y de Instagram Y lamentablemente Cuando estábamos en Santa Cruz Con el circo Mi mamá me informa Que el niño había fallecido Y yo no pude asistir Por el compromiso De estar acá en el circo Y Y mi amiguito Se llevó el payasito Que me hizo mi mamá El otro payasito Pajarito Union Se lo llevó Mi amiguito Como ¿Cuánto tenía? Como 5 añitos Y se lo llevó Mi amiguito Joaquín Joaquincito Se lo llevó Pero aquí está ahora Su hermano aquí Llegó a reemplazarlo Bravo, bravo Qué bonito Qué bonito Bravo Muchas gracias Come, come Chiquillo Bueno En esta noche especial Donde estamos viviendo Emociones diferentes Acá, por acá, por acá No, acá está la mesa Por acá Ah, lo voy a dejar allá En esta noche especial Donde estamos viviendo Tantas emociones Estamos viviendo Emociones Tristes Alegres Felices Vamos a ver varios temas Vamos a ver varios temas Que Vamos a hablar De los premios de mar Se nos vienen los premios de mar Que es para septiembre En el Teatro Cabo Policán El primero de septiembre Damos inicio A la fiesta Del mes del circo chileno Donde vamos a celebrar El día nacional del circo Y vamos a Hacer diferentes actividades Pero una de las principales actividades Es Los premios de mar En estos premios de mar Vamos a elegir A la mejor figura A ver El artista Más popular del año Y hay varias gente Que está nominada Le digo Nominen Porque hay que nominar Ya comenzó la carrera ¿Cuál va a ser el artista Más querido Más popular Del año Del circo chileno? Y atento Que está nominada La señora Donia La señora Donia Está nominada Como el artista Está mirando Está mirando Señora Donia La nominaron Está nominado Carlos Gajardo Cucharita Cucharita también Está nominado Jorge Tello Jorge Tello También Jorge Compadre También lo nominaron Para el artista El artista más querido El artista del año El más popular del año Está nominado Ayúdeme ¿Qué más tenemos? Está nominado Cristina Córdoba Lo nominaron también Bien Amigos Tenemos Ya comenzó la carrera ¿Quién cree que es el más popular El más querido De nuestro circo este año? A través de las redes sociales Vamos a empezar la eliminación Y aquí está Este es el premio Que se tendría que llevar El mejor trapecista Este premio Se lo tendría que llevar El mejor artista El mejor contorsionista El mejor acróbata El artista más popular Y atención Este año El premio de Marci Sale al exterior Vamos a tener El premio internacional Para el mejor artista Circense del año Internacional Eso es El lobby internacional De Los premios Emarchis 2022 Así que A ponerse las pilas ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer un video Mandarlo a A Emarchis Ese video Por favor Que sea bueno Para no que tengan problemas Como la vez anterior Y ese El jurado Va a determinar Cuáles son los ganadores Y en el Teatro Cabo Policán Va a ser la gran premiación Así que A prepararse Que el primero de septiembre Tenemos un gran espectáculo Porque tenemos sorpresa Un espectáculo Tenemos varias promesas Espectaculares Para ese día Para el show Así que lo vamos a tener ahí Y ahora No vamos a ir a conversar A las mesas Pero vamos con una cortina Para que nos cambiemos Para la mesa A ver Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver A la cámara A la cámara A la cámara A la cámara ¿Qué mesa? ¿Qué mesa? ¿A cuál mesa? Ya, ya No, no, el cuadro barato Que esto está nuevecito Dime nomás Me quedo dormida No me pude producir bien En paz descanse Él fue el primero En llegar ahí A Ruca Pequén Con mi tío El tío Tito Béjar Ellos, bueno Se quedaron ahí Un invierno ahí Y después ya Empezamos a llegar nosotros Y ahí Y ahora ya ha llegado Ya Y me llevó a mí Mucha gente Y me llevó a mí Muchos colegas de circo ¿Han hecho algún catástro? ¿Cuánta gente hay más o menos? No, todavía no La verdad es que no Pero así, así A grosso modo ¿Cuánto habrán? ¿Cuánto no hay? ¿Ah? ¿El barrio ya? Lo que pasa es que Andan todos casi todos en gira Ya Falta nada que Ya están en la fecha Ya que van a empezar a llegar Como también Hay barrios que ahí compraron También tienen comprado Sus parcelas No es que estén viviendo Netamente todavía ahí Así que no Son hartos Pero todavía Pero los más antiguos Estoritos Claro La señora Buca ¿Y cómo lo hicieron En la pandemia ¿Cómo salieron adelante En la pandemia Todos salieron a vender? ¿Cómo lo hicieron? ¿Para qué es la pregunta? Para cualquiera Que esté mejor Bueno, la verdad que Bueno, la pandemia A todos los cirqueros Lo golpeó fuerte El caso nosotros Tuvimos que Reinventarlo O sea Usted sabe que el cirquero No se queda Ahí es Quieto Escucha Nosotros Lo agarró la pandemia Conmigo y mi mamá Allá Estábamos nosotros Al lado de la calera Estábamos al lado de la calera Y cerquita en Yayay Estaba el René Arroyo René Arroyo Que mando un gran saludo A mi amigo Estaba René Arroyo ahí Y en ese entonces Él me dijo O sea, Michael ¿Por qué no Vente a pasar Este tiempo conmigo Aquí Aquí estamos los dos En Yayay Estamos los dos En este terreno En Yayay Pasamos este tiempo Fue en ese entonces Que nosotros llegamos Tuvimos un buen tiempo Ahí juntos Tuvimos que reinventarlo Intentamos Sacar palta Incluso Íbamos a sacar palta Para poder reinventarlo Porque no teníamos No teníamos Donde sacar las lucas ¿Pero las sacaban? No Estabamos 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 No Estabamos No alcanzaron No alcanzaron Que amos Que amos lo daban en el libro Alcanzamos a la pena Y en ese entonces Fue cuando empezamos A contactar con unos amigos Que ya estaban Vendiendo dulces Y ahí Mandé a hacer la grabación De los dulces Pedimos dulces Porque en la misma calera Vendían dulces de la Ligua Y lo contactamos ahí Le compramos a la empresa Un par de dulces Me acuerdo que fui con el René Saber Ya compramos como 200 dulces Sin saber que iba a pasar Lo firmamos con el auto Con la bocina Todo llegando La grabación Sacamos los dulces De la La fábrica Y lo fuimos al tiro Vendiendo Para ver si realmente Esto iba a funcionar o no Y me va a creer Que llegamos A donde estaban parados Si lo dulces Los vendimos En el camino Y ahí empezamos Ah, no está Usted ya Se ve que va a estar bueno Oye, hay unos ¿Es mito o es verdad Que casi el 100% Lo que salieron a vender Salían con la grabación De Elisa González? Eh, sí Hay altas grabaciones Que vienen Pero nosotros no la ocupamos No, no No, no La de nosotros Yo mandé hace una grabación Con el locutor Que me hablaba a mí No, no No, no Alcanzamos No, no Alcanzamos Que me quedé con las cadenas Puede llegar a sacar la pesta Y de ahí ya bueno Empezó la gira Porque después Nos fuimos para donde Mi hermana La Claudia Con el pilo Estuvimos un tiempo Estuvimos un tiempo parados Y yo también ahí Seguimos lo mismo Vendiendo dulces Y fue en ese entonces Cuando ya Empezamos Que esto seguía Para más largo Que la pandemia Todavía seguía Que iba a estar En un buen tiempo Y los dulces Y los dulces Tenían que seguir ahí Pues en ese entonces Cuando empezamos A hablar con la Lupita Por el tema De comprar un terreno Y la idea De nosotros Comprar un terreno Más o menos Cerca de Rancagua Más cerca de Santiago Pero estaban Muy inalcanzables Los terrenos Estaban demasiado caros Y fue en ese entonces Cuando Llegamos a Ruca Y aquí Aquí me tienen Para nuestros amigos Extranjeros Que están viendo el programa Esto está cerca Como a 400 kilómetros De Santiago Es un pueblo pequeño Donde aparece Una o dos familias Y se quedan En una oportunidad A invernar Compran el terreno Después aparece otra familia Y ahora empieza A llegar la familia Y están Llamemos En el centro Del sur de Chile ¿No es cierto? Como en la mitad Una cosa Claro, pertenece a Chillán De aquí de Chillán Está cuánto Unos 15 minutos Pero le sale más fácil Para salir en gira Para el sur Para todo el lugar Lo bueno de Ruca Pequén Ya que estamos hablando De Ruca Pequén Que es como un Hablemoslo como un pulpo Llámoslo así ¿Por qué? Porque si usted sale De Ruca Pequén Tiene para cortar Más para el sur Ya sea Bull Que también está cerquita Para el sur O tiene para ir Para el norte O tiene justo Ahí mismo La autopista La Itata La que va para la Concepción O sea tiene Para todas partes Para donde irse Tiene para racontes La gira Para donde irse Y se va a ir ¿Cuántos que no salieron? ¿Cuántos son los circos Que no salieron Después de la pandemia? O sea La pandemia no ha acabado Claro Pero los que se están atreviendo A salir con más facilidades Suben unos pocos Claro Pero en muchos pueblos Ya hay Hay gente que Que se quedó un tiempo más Ustedes El circo Zapatilla Se quedó ahí El circo Modelo Se quedó ahí Una de las dueñas Ahora es fabricante De pasteles De tortas Y se va a quedar ahí Y va a quedar ahí No La idea Estamos en plan Ya de salir Si no hay vacaciones De invierno Se iría a septiembre Estamos en plan Ya de salir Porque Ya O si no Ya estamos trabajando Muchos los dulces Si no Voy a tener que Sacar falta Uno de los recreos Más grandes Que tiene el circo chileno Bueno en el mundo Era así Pero en Chile Sigue llevándose Jugar a la pelota Por el campeonato de fútbol Que se hace en Santiago Y aquí de repente Aparece que Vamos al campeonato de invierno En Ruca Pequén Y se vienen todos acá Y con la misma emoción Que Santiago Y pelean también Y uno se ha enojado No tenemos que decir Que el campeonato Que se hizo El primero en Ruca Pequén Y el segundo Estuvo bien parecido La cantidad de gente Que iba al Santiago Como el que hicieron acá Y a quien se le ocurre Jesús Como fue eso El primer campeonato Bueno salió de Una pichanga Iban a ser tres equipos De una pichanga Y de repente Se corrió la voz Entre los cirqueros Y llegaron seis equipos Así como si nada Y tuvimos que hacer Ahí con más Bueno Ahí jugaron todo Y así se armó El primer campeonato Pero era una pichanga Entre los Inostrosa Los Cascaritas Los de Copibu El tío Carlos Y nosotros Y bueno Ahí subieron más Y se armó Y la típica pelea Del cirquero Vino o no? No gracias a Dios Todavía no hay Porque no hay Porque lo sujetan Igual hubo Un intento Pero gracias a Dios Igual no terminó Pero yo quiero comentarle A usted Lo he dicho muchas veces En la Leona TV Algo que parece Parece chiste Pero es una gran verdad Los circenses Somos picados Para jugar a la pelota Pero muy picados No olvidamos No olvidamos El hermano El abuelo El tío Y lo damos duro Besitos Abrazos En el DEU Y después ya El tercer partido Lo andamos buscando Para pegarle Yo tengo Me contaban a mí De Mónaco En el festival De Mónaco El príncipe El príncipe El hijo Del príncipe Rainero Hacen un campeonato Y él jugaba a la pelota Y resulta que los cirqueros Se picaron Y le iban a pegar Al príncipe Y todos corriendo Dentro del príncipe Y los guardaespaldas Metiéndose a la pista O sea Le quisieron pegar Al príncipe Imagínate El cirquero es El cirquero es así Es verdad Como dice usted Se están dando besitos Y abrazos Después en la cancha Se agarra puñete Y todo Y después el otro día Como que nada ha pasado Y yo tengo otra historia También muy de acá De fútbol También Cuando Gastón Chico Trajo al hermano del huelde Y jugaba muy bien a la pelota Y él se sacó una foto En el maracaná Con el maracaná lleno Y la puso en su perfil Entonces todos dijeron Este gallo es profesional No, él se sacó la foto Se dio un sueño De sacarse la foto Entonces en la cancha Todos los que querían Solamente pegarle Y entonces Él no tenía idea Del castellano Y pasaba corriendo Por el lado de la barra Los chilenos Y le decían Hijo de la puta y la coxa Y él se la da vuelta Y le decía Mucho obligado Mucho obligado O sea A él Pensaba que le estaban saludando Es que igual Para tener la foto Del maracaná Imagínense Claro Imagínense Yo soy un futbolista igual Y tengo una foto Con el estadio de la Ullo Claro Ahí sale el estadio de la Ullo No, pero tú soy Con el mes Y ahora ¿Hay campeonato de honor? Si bien, en eso estamos Queremos ya esperar Para hacer lo que Termino en todo De trabajar Y ahí esperemos Hacerlo Sí, con la de esa Puede estar En cicloestaciona También ahí Con que no Claro, ahí está Sí, no hay un problema Pero ¿sabes lo que pasa? Yo te digo ¿Qué pasa contigo, Jesús? Después de haber estado Tú dijiste Mi gran amigo Béjar Que fue mi gran amigo Uno de los primeros Que llegó El primero de todos Juegos sin colitos Me parece con la señora Rosa Tralaviña ¿Cierto? Sí, creo que sí Ellos fueron los primeros En llegar a Porque yo fui una vez A la casa de ellos A la casa de un saludo Cariñoso Para la familia De Tordito Así que yo fui A la casa de ellos Y en ese momento Aparece Empieza a llegar otro Y empieza a llegar otro Tú como joven ¿Cuál ha sido Es conveniente Que haya más gente? ¿Cómo lo has visto? ¿Hay más convivencia? ¿Se sienten más acompañados? ¿Qué piensan los circenses De Ruca Pequén? Bueno, igual Está en más compañía Y más Bueno, igual hay varios Que todavía no han llegado Pero ¿Van a llegar? Sí Más adelante Uno nunca sabe Lo que puede pasar en la vida Y en algún momento Se van a juntar todo Y bueno La fiesta ahora Porque en pandemia En plena pandemia Nosotros Haciendo fiesta No, estuvimos de fiesta en fiesta No hubo pandemia Para nosotros En Ruca Pequén Imagínense que hicimos Hasta la fiesta Del Yo Soy Imagínense que Hicimos la fiesta Del Yo Soy Cada uno Y ahí dije un cantante Y llegamos invitándole un cantante El Nacho puso su amplificación Ya Yo Soy Imagínense Yo Soy El Ramazotti Porque yo iba a querer El cantante como Ramazotti Mi mamá fue el jurado Ahí hubo un jurado Hubo un premio Tenía un premio asegurado Por lo menos tenía No, el cirque de lo último 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 Ni la Ni con Pituto ganó Ni con la mamá Claro Ahora Ahora, ¿cuál es el futuro ¿Cuál es el futuro? Por ejemplo Ya ustedes experimentaron De que el cirquero No se dobla Ni el cirquero No se muere de hambre Ni una parte Ya se quedó comprobado En esta pandemia ¿Cuál es el futuro Del circo de ustedes De la familia Al circo modelo? Bueno, aquí La pastelera nomás Es la que ha salido Más difícil Que no quiere dejar Sus pasteles Pero yo creo que igual Bueno, el circo Igual tira Es que lo de nosotros Es el circo Y el circo ¿Y tu viejo ¿Qué dicen? Bueno, igual Mi mamá está tranquilo Y más Oye, está llegando La sola aquí A la mesa ¿Te comió toda la longaniza? Oye Soli ¿Qué te parece Este nuevo tipo de vida? ¿Cuándo usted De repente Vivir allá en Santiago Y después ya estar aquí En Ruca Pequén Con tanta gente de circo? Mira, la verdad Bueno, buenas noches Para todos los que están viendo El programa Ahí está la cámara Muy lindo programa Te felicito, Gastón Porque es muy lindo Lo que tú haces Con río de gente Es muy lindo Porque no nos ve Solamente Chile Si está viendo Un malo país Así que un saludo Para todos los que están viendo El programa Y ojalá que esto Sigue por siempre Que es muy lindo Yo quiero antes que comiences a hablar Aquí hay un recado para ti Dice Manolo Y Gladys Tapia Dice ella Que la hermanita González Mande un saludo a la argentina Las queremos mucho Gladys Así que ahí te está Mándale un saludo a ella Un saludo Gladys Estamos solo de niña De niña Tenemos un recuerdo de niña Yo me recuerdo Cuando éramos niña Andábamos en el circo De tu papá Que éramos todos chicos Así que un saludo Para toda tu familia Tus hermanos Y me gustaría verte algún día Porque me gustaría ir a Buenos Aires Para ir a verlo Y saludarlo No sé si tú sabes Que bueno Mi hernia también Es familia de ustedes Que es la Sigri La Sigri Tapia O sea Es Cárdenas Tapia Está casada con Nacho Y ellos me contaron Que ustedes lo sentieron Muy bien allá Y cuando él fue mi hijo A Buenos Aires Así que espero ir algún día Y pues se llama Ir a verlos a todos ustedes Y un saludo Para toda tu familia Así que espero verlos algún día Oye mira lo que dice el CONED Dice ¿Acaso hay premio de Marci Para los payasos Que están en el extranjero? Vamos a ver el currículo Dice que para los extranjeros También hay que acordar Vamos a ver el currículo El que vendió más pasteles El envolvado de oro ¿Qué sientes tú ver Tanta gente ahora Tú llegaste ahí Ahora llegaron tu hermano Llegó tu sobrino Se está incorporando Tanta gente ahí La verdad que me gusta Porque fíjate que Cuando yo llegué recién Yo bueno Por mi hija me vine Lo digo sinceramente Yo por mi hija Lupita Me vine a Garuca Porque pensábamos Comprar con Michael Y vamos a comprar allá en Rancagua Cerca de Santiago Y yo por mi hija Lupita Dije yo no Me voy a ir Donde está mi hija Así que yo Compramos acá Y la verdad que están llegando Todos mis hermanos Están llegando Compró mi hermano Rebolino Compró Moisés Compró el Javi El Javi La Yolanda Hoy día me pasó a visitar Compró su terreno Hoy día Hoy día también El Vicente González El Loquillo El Pueblito El Pueblito Es un Pueblito chiquito Pero fíjate que es bien Acabador el Pueblito Porque es muy tranquilo Y uno quiere Era tranquilo Ahora Lo sacamos todos nosotros Y lo mencionamos El Pueblito Era tranquilo Hasta que llegó El Cercense Estamos cerquita Aquí de Chillán Porque pertenece aquí a Chillán Porque siempre hay que recargar Que pertenece aquí a Chillán Porque hay mucha gente Que dice ¿Dónde te queda esa ruta? ¿Cómo de eso? Es un Pueblito chiquito Que es cerquita Pero pertenece a Chillán Así que nosotros Para comprar nuestra cosa Para todo Es Chillán Pero el Pueblito Lo pasamos muy bien Y es muy tranquilo Eso es lo que me gusta La tranquilidad Porque Santiago ya ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy contento Que tú estés aquí Que esté el Michael Porque este es Este es un proyecto Que empezamos A sacarlo adelante Entre amigos Y en este proyecto También está incluido El Willy El Willy Los primeros programas Vino el Willy Con todas Estaba con muchas ganas De seguir haciendo cosas Chueco te me fuiste Porque íbamos a hacer Muchas cosas juntos Me abandonó Un parque No por tres Claro Entonces Prácticamente Esto va a seguir Y ya está inmortalizado El Willy En La Leona Lo tenemos en cualquier momento Lo sacamos al aire Y verlo El Willy Está vivo Cuando lo ponemos en La Leona Es maravilloso Sentirlo Así que yo me alegro mucho De que tú estés participando Porque estas son locuras Quijotadas Que se hacen Por amor al circo Nada más Porque no hay ningún interés Más que eso Nada más No Y él era feliz Conmigo Acuérdate Que él Tenía proyectos Cosas Tenía tantos proyectos Con él Pero bueno Yo quiso llevarse Le dio el impacto Y mi viejo Y mi viejo se me fue Se fue Entonces Pero no quedaste sin No quedaste sin Guillermo Carter Me quedó mi Guillermo Se me achicó Sin mi Guillermo Carter ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el Guillermo Carter? ¿Cómo es el Guillermo Carter? ¿Cómo es el Guillermo Carter? Es mi viejecito Hijo de Michael Tiene Cuatro añitos Cumplió ¿Cuatro añitos? Cumplió cuatro añitos Y él me regaló Él duerme conmigo Y prácticamente Se me achicó Mi Guillermo Carter Porque es chiquitito Y sabe conmigo Y desde que nací Igual a mi papá Oiga pero sabe Que es el retrato De mi papá A ver si usted lo ve ahí Willito Le decimos Ay que idiota A la edad A la edad A la edad que él A la edad que él tiene Estamos sin pelar A la edad Estamos sin pelar A la edad que él tiene Ya no tiene soporte Digamos normal Ya pasa el chiquitito Va a ser paquito Va pa' allá Va pa' allá No le anda con por Igual que mi papá Agallito 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 Va pa' allá Va a ser un gallito No la verdad Que yo le puse el nombre De mi papá Porque cuando falleció Mi papá La Carla que mi esposa Tenía ya Ya tenía El Willito En su vientre ya De hecho Mi papá Lo alcanzó a conocer Digamos por Por las típicas Digamos La ecografía Eso que se hace Lo alcanzó a conocer Y pucha Pasó un par de días Y ya pasan los fuegos Así que lo alcanzó a conocer Y bueno Y el nombre surgió Justo porque salió hombre Y había pasado Hace poco Lo de mi papá Que mejor recuerda Claro Oye Sole dice ahí Te mandan muchos Rodrigo Montesino Y saludo a la señora Sole Cariño La Johanna Carte Dice saludo a mi familia Feliz cumpleaños al NIL Dice La Yoconda Ruiz Saludo a un fuerte abrazo A la familia Carte González Dice Solanja Yanina Un saludo para Mari Elba Mixi Dice Y así Tanta gente Que buena explicación Dice Este chispita El Manuel La Torga O sea Toda la gente Está conectada Con la Leona Y eso es simpático Ahora dime una cosa ¿Qué va a pasar Con el circo Del Tony Gallito Sole Aquí están La verdad que Estamos en proyectos Con mi hijo Salir ahora para septiembre Porque Lo tomamos relajo En realidad este año Con la pandemia Y todo eso Y en realidad El negocio Anduvimos bien Con el negocio Que lo reinventamos Con los buses Las cosas que vendíamos Que estamos vendiendo En este momento todavía Pero fíjate Que hemos andado bien Estamos tranquilos Pero ya Igual echamos de menos Así A veces Hay un demaldillo Que la plata No es todo A veces Nosotros Hemos venido A la posición de usted Venimos a la función De mi hermano El Nacho Que estuvo aquí Hemos ido a otro circo Y uno ve Los aplausos Y uno se siente Como Esto es lo de uno Ahí da la gana Cuando vienen los temporales Ahí me dan la gana Están allá Lleve mucho Lleve mucho En Roca Pequeno La reña Pues lo mismo que acá Sí Pero para el invierno Igual llueve Pero bueno Estos últimos años Ya no lleva tanto Ya en todas partes Ya la La roca del agua ¿Cómo está Tordito? Tordito ¿Cómo está él? Bueno Él igual No lo he visto mucho yo Pero dicen que igual Ya la edad Le ha pasado Como la cuenta Ya se le olvidan las cosas Creo que tiene Alzheimer Y ya como que Se le olvidan las cosas Ya la edad Le pasó la cuenta La señora Rosa Tras la viña Estuvo aquí en el circo También viene Y se ve bien para ahí Yo ella siempre la veo Porque su hija Tiene un puesto Ahí de carro completo La entradita de Roca Pequeno Ahí de entradita Con el popó Y con el popó Justamente Tiene ahí Siempre cuando voy a comer Completo Cosas así Siempre está ahí El frío Conversando Un buen rato Ahí de circo La pregunta Es millón ¿Quién salió campeón En el primer campeonato De Roca Pequeno? El primero creo Que fue Copihue Después Lo González Y después Lo González ¿Cuántos campeonatos han hecho? ¿Tres? Tres ya van A prepararse entonces Porque se viene el invierno Atentos todos Para el clavo No, si El luego ya ¿Ah? El luego Ya estamos No, si Ahora como en mayo Si van antes de vacaciones De invierno Tenemos pensado Para Porque después Ya todos se van Para Santiago Entonces No, pero vienen igual Si Yo vi que venían igual Así que Mucha suerte Bueno Y solamente Esperar que siga llegando Gente a Roca Pequeno Porque hay mucha gente Que estaba pensando En Comparse un terrenito Al lado de su hermana Roca Pequeno Ahí vamos Lo que están diciendo Así que Así que Todo el mundo quiere Y Lupita Bueno Mucha suerte por Lupita Con tus pasteles Y en el circo Hay que tener que hacer Todos los cosas también Tú No, ahí soy artista Lo más Ahí tengo que descansar Sí Ahora hay nueva venta Para el circo Oye Un saludo cariñoso Para Palomilla Ha costado tanto Tener en la TV Y lo hemos tenido Justo ya En el campeonato Y se me corre Así para abajo Y lo llaman Sus amigos Porque Él está de recreo Cuando va al campeonato De Santiago Y pasa Más que nada En toda Lo que es La La trifulca De los que están Con el A donde anda mejor Es con los viejos Crás Sí Siempre Les gusta eso Les gusta ir los viejos Crás También jugó Así Me están pasando El dato Por aquí Por internet Me están hablando Que parece Que se quieren agarrar Primero el puesto Del casino Parece El casino Del campeonato Se lo quieren ganar Se lo quieren ganar Eso es mío Estamos listos Una vez más ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? A ver aquí está Ah, pues Por eso se quiere ir A RUCA A Gabriel Ya me dijo Que se quería ir Del sector Estamos de Bulne Al otro ladito A 20 kilómetros Yo conozco ¿Se escucha lo que dice Gabriel ¿Se escucha? Sí, se escucha Gabriel Se está escuchando bien Entonces como estamos Al ladito Yo lo conozco bien Paso por fuera La casa vendiendo La casa vendiendo ¿Se le compra? No El zapatilla Fue a tomar agua con harina A la casa de mi hermano Ya El zapatilla Pero ahora dice Que va a llevar la familia ¿Y qué hay de verdad Que después de los cumpleaños Que hay estado Con el títico de los Tachuelas Pasa vendiendo Las mismas empanadas Por allá Eso es cierto Déjenme la ir No me la toques Oye Caco Vamos a comerciales Y nos vamos a otra mesa Estamos mirando los monitores Bravo, bravo Bravo, oye Una alegría estar en la mesa Este otro está jugando Ahí cuando Oye, Pato Aparato ¿Quién te puso Pato Aparato? El El Américo El Américo Yo quiero dar una pequeña reseña Si me equivoco Ayúdame un poquito Por favor El Pato es de Laja Una ciudad pequeña Que está cerca De Laja ¿A cuántos kilómetros Está de Santiago Laja? 500 A 500 kilómetros Aproximadamente de Santiago Y se va de muy pequeño Porque este era un pueblo Muy cirquero Donde llegaba el circo Y los muchachos Se iban detrás del circo Y de ahí salieron Tremendos muchachos Para armar el circo Y Pato fue uno de ellos Y empezó a incursionar Se empezó a quedar en el circo De repente lo vemos Con los González Saliendo a los trapecios Después De repente lo vemos en Italia Participando En un festival internacional Donde obtiene oro En los trapecios Sosteniendo una tripe De un pequeño niño De muy poca edad O sea Y después de repente Aparece con su circo Hace su circo Le empieza a ir medianamente bien Y de repente aparece El circo se llama Suárez Pues ya vamos a ver Por qué se llama Hermano Suárez Y de repente Aparece con un travesti Y después con otro travesti Y le cambia el nombre al circo A las reinas del norte O sea Vamos por partes ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? ¿Tienes para escribir un libro? No, ha sido más o menos Sí Sí Lo que pasó de eso Fue que el circo Se llamaba Hermano Suárez Claro Entonces hicimos una girita Para el sur Anduvimos bien Y después ya se lo fue la Se lo fue la compañía Ya Los artistas que teníamos Y justo aparece La Daniela y dice Hay un transformista Que me habla siempre Dijo Y quiere venir a trabajar Ya pues traigámoslo Y empezamos con él Y para la zona Donde andábamos Gustavo Y era el solo Después llegamos a Santiago Volvimos con circo Y después ya empezamos Con función de circo Trabajamos hasta Trabajamos todas las vacaciones Invierno Y después ya Trabajamos hasta el día El niño con función de circo Y después empezamos Con show Y al final ya Nos quedamos con el show Y probamos con el show Con el sur Y ahí seguimos con eso Ahora tú Estás casado Con una Con una mujer cirquera Es que de una gran familia Un saludo especial Para todos mis amigos Colombianos Que están Conectados a La Leona Y que se van a conectar Durante todos estos días Porque aquí se siguen conectando Al día siguiente La gran familia Suárez Así que Le damos la bienvenida Y bienvenido A La Leona TV Un saludo a tu familia O a Colombia Ahí manda un saludo Claro que sí Un gusto Buenas noches para todos Un saludo especialmente Claro que de todas Mi familia Está en Colombia También en Venezuela Mi primo Nelson También que ya está viendo el programa Y en México Sobre todo también Porque por parte de mi madre También tengo mucha familia Que es circense Que tienen circo allá en México Y pues saludar a todos Y qué gusto Pueden estar aquí en su programa Nelson Ayala es tu primo Es primo mío Claro que sí Mira que bien Soy un gran admirador Porque escribe mucho Escribe mucho del circo Y en el diario La Leona Siempre estoy publicando Algunas notas que son de él Pero cómo fue Tú chileno Ella colombiana ¿Cómo fue? No que yo a ella Yo la conocí en México Ah ya La conocí en México Ahí conversábamos Toda la cuestión Andábamos allá Después yo me vine a Chile Y seguía conversando con ella Después me fui a Italia Seguía hablando con ella Y después me vine a Chile de nuevo Y ahí ya los contamos Ah sí Y acá te dejaste ¿Y qué? Dejar la familia Dejar Colombia Tanto circo Pues yo venía por unos días Pero aquí estoy ¿Cuánto tiempo se ha largo de estos días? ¿10 años? Sí 10 años Venía por unas semanas De vacaciones Para acá A estar con el pato A conocer Chile Y resultó que nos fuimos quedando Nos fuimos quedando Y hasta el sol de hoy ¿Y qué dice la familia? No pues igual Están todos contentos Porque estoy bien Gracias a Dios He esforzado aquí mi familia Tengo mi chiquito Tenemos nuestro propio negocio Entonces Contenta Oye Pato ¿Qué piensas tú Cuando por ejemplo La gente de repente Te Tú sabes que El chaqueteo Tú siempre te has jugado con todo Entonces siempre está la travesura Y de repente Te están haciendo tallas Que son tallas Y que tú te ríes Y de repente Con un poquito de ironía Así ¿Cómo lo piensas? No Porque pongámosle Si hablamos por el tema Del circo Del show Eso Siempre va a pasar Siempre Como la palabra que dicen Que nosotros no somos circo Claro Nosotros no somos circo Pero es un medio Que de repente no hay gente Y uno tiene que optar A trabajar con lo que sea Tenemos que Igual como sea Sacar el circo adelante Igual nosotros Le ponemos circo Le ponemos carpa show Pero igual nosotros Estamos metidos en esto Que el circo Que nos gusta Oye aquí dice La Claudia Carte Dice Saluda a mi familia Y pronto volveremos Circo Gallito Modelo Y Miquel Circo Dice la Claudia Le manda saludos A la Claudia Está conectada Emilio Gajardo Dice Está muy buena la Leona Con muchos invitados Saludos para todos ellos Jonathan Moraga Roja Parece que es un artista tuyo Porque dice Saludos tío Pato Y tía Daniela Y saludos para el circo chileno Y el mundo Aquí hay otro artista tuyo Porque sale bien coqueto Dice Cole Ryan Ibarra Faure Dice Eso Las reinas del norte Un saludo para todos ellos Saludos para el gran Pato Aparato Mucho éxito Con su circo Víctor Montesino Y la Cole Ryan Ibarra Faure Dice Vamos tío Pato Y la tía Daniela O sea Están con barra No se vale No se vale Están con toda la barra Ahora dime El otro día Llegó a las redes sociales Una foto Una foto Coma hijo Coma Coma Llegó una foto Donde tú estás recibiendo ¿Qué es lo que era el premio de oro? Y cómo Cuéntame esta experiencia En los trapecios A ver No pongámosle el premio Ese que llegó ahora Que yo Tampoco A mí me llamaron Como a las 6 de la mañana Porque allá era más temprano Y me llaman Y me dicen ¿Sabéis qué? Quedaste Que quedamos grabados La historia de Europa Yo le dije Pero cómo Y ahí empiezan a contar Mira te vamos a mandar esto para allá Y ahí me mandan eso Eso es como un diploma Es un diploma Pero me dijeron No, esto es como un diploma Y para que lo sacara Pero no lo sacaba Porque es muy largo Pero Con el niño Con la trupe Quedamos grabados En los libros de ¿Cómo se llama? De Europa Ya, pero Estamos hablando del premio Del niño ¿Cuál niño? ¿Cuál premio? ¿Cómo fue eso? A ver No, pues Fue que yo me fui a una trupe Allá a Italia Sí Y de repente dicen ¿Y cómo te sale ese contrato para allá? Yo estaba con don Walter Ya Estaba trabajando con él Y me dicen Me dice un caballero Llega al circo Me dice tú Tú te vas a ir a Italia Y yo no le Nunca le creí Nunca le creí Y todo Yo después terminé con don Walter Porque me vine por lo del terremoto No sabía nada de mi familia Me vine para acá Y total que al tiempo Yo andaba con cartero Y me llaman Y me dicen Ya, te venía a Italia o no Y yo no le creía Y ya, pues El pasaporte Me sacaron todo Y de repente así De la noche a la mañana A Italia En eso hay un fuerte Trabajando con el niño Que tenía 10 años Y tiraba triple con lonja Y siempre la triple Se le pasaba Se le pasaba Se le pasaba Y el dueño del circo Me dijo ¿Ves? 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 Me dijo Y el fuerte Yo llego el día domingo Y el día lunes El fuerte que estaba No quiso trabajar Porque se le terminaba su contrato Y el dueño del circo Iba a sacar los trapezos ese día Y va el profesor Que era Que don René Rodogel Tremendo apellido Rodogel Y dice ¿Por qué no trabaja ahora? Me dice Por último Que tiene una doble Una plancha Y un full Ya le dije yo Y trabaja No fallamos nada Y me dice Para arriba Me dice triple Y yo le digo Ya Y tira la triple Y la agarramos así A la primera El tiro Sin lonja Sin nada No Con mecánica Porque ahí el niño No lo dejaban trabajar Sin mecánica Con mecánica Y sale lo del festival Y van y dicen ¿Saben qué? Le dicen al dueño del circo Que querían que fuera El niño al festival Pero tenía que sacarse La loña Ya Tenía una semana Y va el profesor Don René me dice Patricio ven Y conversa conmigo Me dice Hay una semana Para ir a un festival Pero tenemos que tirar La triple sin mecánica Yo le dije Vamos Pues salemos Pasó un día Dos días Al otro día Y yo le decía Graben, graben Que ahora la agarro Ahora la agarro Y van todos los días A grabar Y nos la agarrabamos Y voy un día Le digo ya Ahora sí Lleven los teléfonos Que ahora la agarro Y la tira y lo agarro Y de esa Que lo agarré Ya después ya No fallábamos De la seguridad Sí Y van ¿Qué sentiste Cuando estás en el festival Y agarrar la tripe De un niño Y en ese momento ¿Cómo la emoción? ¿Te acordaste de tu laja? Cuando te fuiste Dejar el circo ¿Tú vivías con tu abuelita? Con mi mamá Con tu mamá Y hasta el día Lo que estabas haciendo Sí Y qué pasó ahí Que teníamos Una posibilidad Que se podía fallar Una vez no Y qué pasó Que nosotros Del primer momento No fallamos Nada Incluso el último día Dice el profesor Dijo Fallen una Para que le den Emoción Emoción Si el niño era Era seguro Si tiraba triple Tiraba doble Doble O sea Para la edad que tenía Era un niño Como se dice aquí en Chile Escapo Y no fallaba nada Ya falla en una Chuta y chuta Vamos a fallar Ya la otra Pégate una avanzadita Para que te agarra el tiempo Porque se podía cansar Y va Y tiraba la otra Y la agarramos al tiro Y la gente El niño lo agarraba Y la gente Queda pelada con el Dice Lisette Angelina Robles Rosales ¿Quién es ella? Mi prima Que está en Bolivia Ella que está en Bolivia Dice Grande Patricio Aparato De Chile Un gran orgullo Para la familia Y como a puro ñeque Han levantado El circo Un gran abrazo Bonito Te está viendo Marta Suárez Marta Suárez ¿Quién es Marta Suárez? Sí ¿Ella está? ¿Dónde está ahora? ¿A dónde está ella? La señora Marta Está en Colombia Ah, en Colombia Señora Marta Un saludo cariñoso Desde acá Desde Santiago De Chile Para todo el mundo Estamos en La Leona TV Y dice la señora Marta Buenas noches Saludos Bendiciones Marcelo Alejandro Vázquez Dice Saludos Don Gastón Muy lindo el programa Y que viva el circo chileno Así que Bonito La experiencia Contenta De estar De 10 años en Chile ¿Contenta? Contenta ¿Sí? ¿Contenta? Claro que sí Contenta ¿Bien? Contenta ¿Por qué? Porque igual Tengo bien mi familia Como les decía Le hemos echado Harta ganas Y pues nada Aquí seguir echándole ganas Yo soy testigo De los inicios Del circo de ustedes Claro Con muy poquita gente Mientras uno vendía los boletos El otro ya trabajaba A la pista Después el otro Y ahora verlo Yo me siento muy bien Cuando el pato Empiezan a ver Te estás esperando Te estás esperando Tu carpa mexicana ¿Cierto? Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene la carpa mexicana Un saludo especial Para todos los fabricantes De carpas mexicanas ¿Qué te está haciendo a ti? Los Hidalgo Hidalgo Un saludo cariñoso Para la familia Hidalgo Para el señor Juárez Para mi gran amigo Don Héctor Mendoza Que están desarrollando Una gran labor En América del Sur Con los carpas Que están mandando Donde vamos Encontramos carpas De México Así que muy contento De que estén llegando Estas carpas Y felicitarte Por todo este trabajo Que has hecho Y échale ganas ¿Cómo? Sí, vamos Echale ganas Y ahora eres un Vecino más De Ruca Pequén ¿Quién te tocó Al lado vecino? La ciudad Yolanda Mi comadre Mi comadre Este puro compadracho Así que Bueno amigos Sabes que está Pero espectacular Como estoy viendo yo No ha bajado La intensidad De la gente Que está conectada Ahora a la Leona TV Vamos a ir a los comerciales Y vamos a ir A una página Espectacular ¿Ya? Ahí está Vamos saliendo Del pato aparato Patricio Rosales Perdón Perdón Salud Salud Ya, vamos law more Los patchuelas En nuestra carpa Los patchuelas Los patchuelas Que están Los patchuelas Los patchuelas Que están Los patchuelas Luz Tachuelas Luz Tachuelas Nubia González Palma Soledad González Palma Y nos falta la Marina La está reemplazando Pero la está reemplazando su hija, la Pamela Así que está un poquito enferma Así que ya empieza a pasar La cuenta, ya el calendario ¿No es cierto? Y la señorita, señora Señora Quiero decirle a ustedes Que ella es parte del staff del ballet Del circo Luz Tachuelas ¿Cuántos meses de embarazo tiene ella? Seis y medio Seis y medio Y como ella la está haciendo trabajar el marido Y que sinvergüenza el marido Pero como todas mujeres del circo Mira, ahí está El marido es por su apeste Danilo Manso, ¿no es cierto? Un montini Un montini Uno de los montini Ella se robó a uno de los montini para acá Y se los trajo para acá, para el circo Y es un excelente ¿Cuánto tiempo lleva ya? Casado, seis años vamos a cumplir Seis años Y diez años juntos Diez años, seis y diez años juntos Claro, diez años de que pololeamos Y seis años ya de casado Ah, qué bonito Qué bueno Qué bueno Ahora, vamos a la parte de los González Los González Palmas Oye, cuesta entrevistar a la esposa de uno ¿Qué le preguntáis cómo va? ¿Qué le preguntáis a tu esposa? Que no me rete nada más Que no me haga sufrir tanto Una cosa así Lo hacía sufrir Lo resto porque le digo que se cuide Que se ponga la bufanda a salir Está resfriado Que todas esas cosas Y no se que sí Pero es que el problema es que ella me dice que me cuide Pero ¿por qué no me cuida ella? ¿Y qué crees que están diciendo en brazos? Es muy liberal Oye, ¿qué le ha parecido a usted, Sole y Nubia? Por ejemplo, son tantos hermanos Y de repente se pierden por tanto tiempo Y no son tan unidos como debería ser Es por el trabajo del circo Que uno anda por allá, el otro por acá Y es por el circo Y todos como estamos Tenemos trabajo independiente Ahora mismo yo estoy acá en el sur Por suerte que ahora están llegando todos a Ruca Así que ya vamos a estar más unidos Porque están llegando arcos hermanos ¿La pillaste tú con quedarte ahí en Ruca? Llegaron todos ellos Y yo llegué primero Así que todos me están Lo estoy trayendo a todos Está juntando la Nubia También ella estaba preguntando También ella estaba preguntando Imagínate, ¿ah? No, yo hoy día Me enteré que hoy día El Vicente El Vicente Acaba de comprar un terreno Acaba de comprar también allá Este terreno Va a llevar a la Doni La Doni, mi sobrina Así que están llegando a poco Voy a poner chupa los pelos allá Chupa los pelos Están llegando a poco Así que eso es bonito Oye, estamos recién hablando De la partida de Jorge Domínguez Por ahí también hablamos De la partida del Chirolo Que es muy lamentable Muy penoso Que es que pena Que la gente cuando se va Todo va Pero hay una persona que Que dejó el Escobaki Cuando se fue Que fue mi tía María La mamá de usted Porque usted prácticamente Tan querida por el circo Ella crió tantos jóvenes En el circo Hay un legado en Brasil Tiene El liche El liche Que está en Brasil Los cabros Estobando Los curulí Que están en México Tantos niños Que le dicen mamá Tantos que le dicen mamá Mi tía María Y esas cosas hermosas Y de repente A la noche A la mañana No la tienen ¿Cómo sentiste La partida de tu mamá? Una pena grande Imagínate Cuando estaba mi mamá Todos los hermanos Los juntábamos Hacíamos el cumpleaños De ella El 19 de mayo Y todos los juntábamos Con mi mamá Ahí Hasta ti Gastón Los muertos Los yernos Los nietos ¿Cuántas personas Los juntábamos? Más de 100 personas Mietos Es muy grande la familia Es muy grande la familia Todas las familias De todas partes Venían Y se reunían En el cumpleaños En el año nuevo La Pascua Ahora Imagínate Esa casa vacía Sí Muy triste Nadie Sola Sella de menos Sella de menos Ella era El pilar de nosotros Nos unía a todos los hermanos Y a todos Era ella la que los traía A todos Gracias a ella Y ahora que no está Estamos como Como en el aire Como abuelita guaya Como se dice Porque estamos muy tristes Yo me recuerdo Que ella era Como una hermana más De ustedes Cuando salían en gira Cuando hacían los grupos Con la probax Ella hacía puerta abajo Y ella era como una hermana más Porque pasaba Y nos advertía Que era la mamá De ustedes ¿No cierto? Sí Esos momentos Yo creo que fueron inolvidables Estaban con la mamá Trabajando En la misma vista Y se veía Era como una hermana Pero nosotros La veíamos Todos parejitas En la vista Yo era la más chica En realidad Pero la nubia La marina Mi mamá Eran parejitas Lo decían a nosotros Que era la hermana mayor La hermana mayor Siempre que nos juntamos Hablar de los González De los González Aparece mi tía María Ahí Pero Y el tío Lío ¿En qué parte corre? Veamos una parte ¿Cómo era mi tío Lío Para ensayarla a ustedes? ¿Era muy severo? ¿Era muy estricto? Es que gracias a mi papá Nosotros fuimos los que fuimos Porque mi papá Fue muy estricto con nosotros En cuanto al trabajo Y en cuanto afuera Porque él los cuidaba mucho Él no le gustaba Que por ejemplo Que fuéramos Colola Por ejemplo O que anduviéramos aquí Allá En boca de alguien No, no, no Él era muy Pero los cuidaba mucho Cuidaba mucho el prestigio De nosotros Las mujeres sobre todo Entonces mi papá Era muy estricto Y para el trabajo Para los ensayos Era pero Pero muy demasiado Teníamos que hacer Lo que él decía Y gracias a él Somos lo que somos Que somos responsables Al menos lo digo Con parte de mí Y mi hermano igual Somos responsables Aprendimos a ser artistas Mis hermanos igual Entonces Tenemos un legado Muy lindo A mi padre Muy lindo recuerdo Mira Yo les quiero tocar Un tema muy A ustedes dos Como hermanas Muy importante Pero no puedo dejarlo pasar Hace pocos días Chile Circense Llamémoslo así Está aceptado Como Como en el inventario Del patrimonio cultural De Chile Y ya nos llegó La resolución De esa maravilla Que Somos los primeros En América Latina Que tenemos eso Y creo Parece que Somos uno de los pocos En el mundo Y eso nos da la posibilidad De elegir una vez al año Al personaje A ver Le llaman Le llaman Que es El tesoro humano vivo De la actividad Y Y Y Largamos Internamente Entre todas las agrupaciones De circo Circense Y fundación Y todo Y dentro De Caluga Junior Dentro de Los hermanos Cárdenas ¿Qué más parece? No hay Valle Y Y Remolino Y aparece el hermano mayor De ustedes Remolino Como un tesoro humano vivo Del circo chileno O sea Yo creo que Ya El momento Que lo eligen Todos sus padres Sus compañeros Remolino Es un ganador Independiente Que después Tenga otros problemas En el ministerio de la cultura Porque lo vamos a tener Porque lamentablemente Estamos hablando De una época Donde había poca máquina fotográfica No había recuerdo No estaba en la televisión No había de dónde sacar recortes Pero todos sabemos La lucha De la familia González Que ha tenido un líder Que es el hermano mayor ¿Qué piensas tú De tu hermano mayor Nubia primero Como de Remolino Como hermano mayor Por la lucha que hizo Mira yo pienso que Él te reconoció En los cirqueros Los circenses Todos los conocimos Que como Lo que hizo Saltadores Payasos Fue de todo Fue completo Pero el problema Es que no tenemos Evidencia Para presentar Que lo que hizo Él Porque en esos tiempos Lo que dijiste tú Que no había fotográfica Como ahora Que tú Con un teléfono Tú grabás Y mandás Y todas las cosas Pero ahora no Antiguamente Imagínate Teníamos esas fotos Blanco y negro Imagínate La marina fue a la casa A buscar Y encontró Pero no No se ve bien La foto Porque son de años Ya no tenemos 10, 20 años Hace pocos días Hace pocos días Tuvimos una reunión Nosotros En el gremio Y donde Gustavo Caprario Dijo una palabra Muy verdad Dijo Hoy tenemos Un tesoro humano vivo Que sabemos Que tiene más historias Que Pedro y Rimales Que más historias Que Aladino Más historias Es con muy buena onda Lo dijo Tiene muchas historias Pero como Le explicamos A la gente Al jurado Y de lo que hizo O sea Entonces prácticamente Vemos que Con tristeza Que Vamos a Vamos a ir igual Vamos a luchar Estamos haciendo un trabajo Con un escritor Alonso Caray Silva Que va a escribir Sobre él Y Daniela Está haciendo un trabajo En la gráfica Con las imágenes Que logramos Tener de él Hace pocos días Yo fui a Concepción Y después Me mandó un video Su hija Donde está Con una bolsa de basura En nylon No sé si lo vieron Con las manos afuera Y acarreando Cosas Aquí estoy Y el tesoro humano Vivo Dice Voy a morir Como rata Aquí morimos Como rata Entonces Esa es la historia Que deberíamos Haber tenido De tantos años Porque eso No va a servir De ahora Y eso ¿Por qué no lo tenemos Cuando salí en bicicleta A ver la suerte Con mi tía María Cuando era el chico ¿Te acuerdas De la bicicleta azul? Todas esas cosas Entonces Nosotros ya Como organización Gremial El día En septiembre Le vamos a dar Su premio Aunque El Ministerio de la Cultura No le dé el premio Que se lo merece Por no tener Los argumentos Pero nuestro gremio Que lo crezca Pero el gremio Sí El gremio Se lo reconoció El gremio Lo reconoce Como un tesoro humano Vivo Así que Yo creo que Es un gran aliado De todo De todo lo que Está sucediendo Pamela ¿Qué te parece Tener una familia Tan empeñosa Y tan trabajadora Ustedes son todas las mujeres Tan buenas pasadas Claro Y todas Buenas Parabones Buenas Parabones Oh De la cuenta De la cuenta De la negociante Buenas Las cangrejos ¿Y quién le puso cangrejo? No ¿Cómo eso? ¿Quién le dijo cangrejo? No sabemos No saben Claro Dicen las hermanas cangrejos Y todo Porque anda Ahí están las hermanas Porriendo Más gordita Vamos a hacer un traje Así Como la tía Le mandamos pedir el traje Para que pueda salir a trabajar Pero te sientes bien ¿No es cierto? Sí Me siento bien Yo digo Mi abuelita Marina La misma tía Solo me contaba Que ella trabajaba Hacía el número Hasta los siete meses Ocho meses Y dije Ya Yo salgo los balé No más ¿Por qué no voy a poder? Yo hice los malabares Claro El trapecio no Porque Willy nunca me expuso O sea Yo tenía dos meses No Él me dijo No Te salí del trapecio Él me protegía Pero para los bailes Sí La nubia era guaripola De la guira humana Con los cariados Y tenía seis meses y medio Y íbamos para el norte Y íbamos para el norte Y a la gira Y el caco Y ya es la guaripola Y te acordás que Venturino dijo No Dijo Yo tengo que verla ¿Te acordás? No podía creer Y después me dijo Anda, anda, vamos Yo no quería No, no Vamos Y me ve Ay, me dijo Me tocó la barba Me dijo Sí De igual Te vas a estar cuatro y medio A la altura La pregunta clave Por ejemplo Ustedes como la marina Lamentablemente me ha gustado Que ella me respondiera esto Después de haber sido Parte de un grupo familiar Que todos trabajaban Que estaban Hacían todo Tú hacías el trapecio Giro La nubia hacía contorsiones Todos salían los saltos Y ahora llega una edad Adulta Mal amar es salto Pero ahora llega una edad adulta Hacíamos barra Cantábamos la pista Y son madres Y son madres Y son abuelas Y tienen hijos Que han salido Imagínate El caso tuyo Nacho Un triunfador Nacho Un hombre muy inteligente La Claudia Michael Que no te abandona Al lado tuyo La Lupita Que está feliz Que está contigo ¿Cómo te sientes tú De tu descendencia? Mira Yo me siento muy Feliz Contenta Porque gracias a Dios Que mi esposo Willy Me dejó a mis hijos Que es un tesoro Que él me dejó Mis nietos Mis hijos Él se fue con el dolor Que él quería de su hijo Más chico Que era la Lupita Y Michael Haber conocido Sus nietecitos Pero le faltó Poquito a este viejo Poquito Porque ella estaba Se me fue antes Pero no lo vamos a olvidar nunca Pero nunca Lo voy a olvidar a mi viejo Ya sabes Yo te prometí Como presidente de Marchi Que cuando inauguremos La casa Del circo chileno Una de las oficinas Vaya el nombre de él Porque es el creador Claro Me siento orgullosa Yo me siento orgullosa De eso Porque él Va a estar feliz De arriba Feliz Yo sé que él está con nosotros Y está en el gremio Está en el gremio Y bueno La misma pregunta para ti Pues no voy a decir Perdón un poquito Aprovechar lo que estamos hablando Quiero mandar Mi más sentido pésame A la familia Domínguez A mi compadre Jorge Que hice lo posible por viajar Justo se largó a llover ese día No pude viajar Quería estar yo Acompañándolo Yo estaba acá en Chillán Y muy fuerte Me llegó muy fuerte El saber que él falleció Así que mi más sentido pésame Para todas Para ti Kiria Para Sandra Bueno Para todos sus hermanos Y en especial a su esposa Sus hijos Así que mi más sentido pésame Me dolió mucho la muerte De mi compadre No éramos compadre Era compadre Will Pero a mí me decía siempre Hola comadre ¿Cómo está comadre? Era mi socio Era mi socio De la sociedad Cabeza y cabeza Y zapallo forrajero También a la familia También a la familia Salazar Por la pérdida de Chirolo También con el Chirolo Conocimos de niños chicos Con él también Con Chirolo Con toda la familia Salazar Nosotros tuvimos un buen tiempo En el circo Don Carlos Salazar Don Carlos Las chiquillas También me llegó mucho La muerte de Chirolo Pero bueno La vida es así Y luego nos va a tocar a nosotros Y los nietos Y tus nietos Todos los nietos Buenos para el circo Mis nietos Sí Tengo once nietos Once nietos Y gracias a Dios Que a todos les gusta el circo Porque ahora tengo el ¿17? Nosotros diecisiete Es que ahí le toca a tu mamá hablar ahora Tengo once nietos ¿Qué piensas ahora después Igual como tu hermana? Que tú trabajaste con todo el grupo ahí Y de repente es mamá, es abuela Y tus hijos Cómo han evolucionado todo ¿Cuál es tu pensamiento ahí De tus hijos? Ah ya Conforme de la descendencia Conforme Conforme Que todos fueron artistas O sea son Artistas Tengo un cantante famoso también Con cinco Discos de oro Que es Joaquín Luenda Oye no La verdad que En forma exclusiva Desde el lunes Ya el Caco está participando ya Pasó una etapa En el programa De Canal 13 De los dobles Los fanáticos A los fanáticos A los famosos me parece Claro Que no es cierto ¿Cómo se llama el nombre? Ahí está De fanático a famoso Está Haciendo Vicente Fernández Lo vieron en Rancagua Y lo invitaron a participar La productora Y para allá está el Caco Así que Vamos a ver con suerte Porque los isqueros Nunca tienen mala suerte Ustedes ven Agustín Chico Como le ha ido Le ha ido muy bien Agustín Chico Tiene mucho talento Pero el Caco Pero el Caco Era su admirador Del Caco Era un señor Que sabía mucho Mucho de música Y que siempre Le daba consejos Y se llamaba Liborio González Castro Siempre Cuando empezó a cantar El Caco El abuelo Fue uno de los que más Lo incentivaba Que siguiera cantando Entonces Aquí no hay nada Que perder Y mucho que ganar Caco está participando En un programa de televisión Como un hobby Pero su profesión Es aquí el circo Y aquí tiene su circo propio O sea Si le va bien Macanudo Si no le va tan bien Mal no le va bien Porque ya pasó una etapa Esto no lo sabe nadie Entonces este voz de récord Todavía no quieren que sepa nadie Ya pasó una etapa Pero Pero en el fondo Está haciendo bien Yo creo que Llegó la hora De ir a cantar El cumpleaños ¿Cómo? Tres etapas Ya llegué a tres etapas Pasado Pero no hay que decirlo No hay que decirlo Porque todavía no sale Sí, todavía no sale nada ¿A quién más salía? Mi papá Justamente Mi papá tocaba el bajo Contra abajo Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Tocó todo Todo el instrumento Para vivir Oye, vamos a hacer Vamos a hacer un repaso Antes de todo lo que ha pasado Lo que viene Cómo se nos viene el año Pero tenemos que ir a cantar El cumpleaños feliz A donde el mismo ¿Ah? Entonces pongan La cortina Y nos trasladamos para allá Y vamos a cantar el cumpleaños Tienen la torta Una torta muy hermosa Que hizo la Lupita Vamos a verla Esto Vamos para allá Vamos para allá Para que le piden Tortita a la Lupita Vamos a ver Vamos a ver Estamos en vivo En directo Vamos Cambiérmosle Todos cambios Vamos para acá Oye, qué bonita Oye, la Lupita Parece Ya Ahora estamos en vivo Y en directo Ahí está la cámara Ahí está la cámara Ahí está la cámara Ahí está la cámara Cámara para todos lados Ya, ahora sí Como estamos todos acá Aca Acérquense para acá Oye, los salvadoreños Ven para acá Los otro venezolanos Para acá Ven para acá Ven para acá El platillo chico Ven para acá Ven para acá a cantar el cumpleaños feliz en nuestro primer programa del año 2022 desde acá de Chillán estamos haciendo un especial de la Leona TV, la próxima semana ya partimos ahora vamos a dar una repasada de que es lo que nos viene pero antes de eso acompañamos a Nil en sus 20 años 19 años y con su hermoso regalo que le mandó su hermana desde el norte allá, la Chami le mandó este hermoso regalo así que muchas gracias Chami por acordarte de tu hermano y aquí vamos a ver vamos a tocar el cumpleaños y nosotros la cantamos no me lo sé, vamos a improvisar tranquilo tío, tranquilo ya, estamos listos ya, atención, 1, 2, 3 un cumpleaños feliz 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 oye, felicitaciones a la fabricante de la torta la lupita la lupita mira lo dice el ruben si, el coreto fue la filita y todo la encerrar el puñal ahí la encerrar el puñal y el sacarle por favor la foto de mi claro esta es la muerta esta bonita está bonita la pita estamos listos ya maestro Gabriela Edo producto de evento cumplo tu sueño productora de evento ahí Ahí está yo, tío. Ahí. Y ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo lo saco? Me siento que traiga el gato. Ahí. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Ya, chiquillos, disfruten de la torta. Nosotros vamos con el caco a hacer un resumen de lo que se nos viene en la próxima. Y lo dejamos aquí en la mesa. Así que un abrazo para el cumpleaños, por favor. Y ahora, si nos vemos, vamos a la mesa central, que nos va a acompañar durante todo. Suena todo. No sé si... Ya. ¿Cómo está? ¿Se escucha bien caco o no? Ahí. ¿Cómo estamos? Sí. Oye, yo quiero felicitarlo, agradecerle la sintonía. La verdad que hemos tenido una sintonía parejita, como nunca se acostumbra. Siempre parejita, sube, baja, pero está más que aceptable. Estamos llevando casi dos horas de... casi dos horas de programa. Vamos a tratar de hacer todos los programas con dos horas para no alargarnos tanto, para que la gente se vaya a dormir temprano. Bueno... ¿Qué es lo que se me queda? Los premios de Marchi, ya lo dijimos, a ponerse las pilas. Atención a todo América Latina. El 6, 7 y 8, se nos viene el Congreso México 2022. Se está preparando todo México para... con la comisión organizadora encabezada por la señora Silvia Fuentes Gasca para estar presente en el gran espectáculo, evento que reúne a la gran familia del circo latinoamericano. Vamos a México 2022. Así que todos los compañeros a ponerse las pilas para que tengamos un gran congreso. Este congreso es de todos. No es para una persona ni para un grupo. Es para todo el circo. El que quiera ir, está invitado. Lo están organizando los independientes para que la gente que no pertenece a alguna organización se sienta menoscabada. Vamos a tener en un próximo programa a la comisión organizadora del Congreso de México 2022. Tengo que informarle a toda mi gente que está conectada a esta hora que fue publicado en el diario oficial que el circo chileno es patrimonio y está en el inventario de la cultura de nuestro país. Decirle un saludo especial para Mónaco donde acaba la Federación Mundial de Circo celebrar el día mundial del circo el 16 de abril. Queremos desearle a los enfermitos que tenemos en el circo Eleazar Llanos a Javi González a Arturo Cayofa una pronta recuperación que les salga todo muy bien y darle un saludo muy cariñoso al círculo de amigos del circo chileno. Quiero agradecer especialmente al círculo de amigos del circo chileno que cuando comenzó la pandemia ellos se pusieron con una cuota que llevamos hasta compañeros del circo chileno que estaban en Bolivia. Así que para todos mis amigos del círculo y la próxima reunión la próxima Leona le vamos a tener grandes novedades del círculo de amigos del circo chileno porque van a participar lealmente y poniéndose como ellos se saben poner con los premios en marchi 2022 un saludo cariñoso también para Remolino José González Palma y le deseamos mucha suerte que salga todo bien él es un tesoro humano vivo del circo chileno queridos amigos quiero agradecer también la presencia de todos mis compañeros que vinieron hoy y desearle a todos que tengamos un gran congreso en diciembre tenemos mucha mucha actividad este año que tengamos un gran día nacional del circo que tengamos el día de el día el gran día de los premios que vamos a valorar y destacar a los grandes artistas de nuestro país quiero darle los agradecimientos a Daniela Cune que ha estado haciendo un gran trabajo de hormiga para sacar adelante la Leona TV y durante todo toda la gráfica que ustedes pueden ver pertenece a la a la Daniela por supuesto agradecer a mi hijo Joaquín Maluenda al Caco desearle muchas felicidades mucha suerte eh en el nuevo proyecto de vida que tiene en televisión estando como un doble de cantante ojalá que le vaya muy bien y por supuesto a toda la gente que hace posible la Leona ah a la Scarle ah también hoy teníamos quiero decirles algo entre bambalina algo que tengo que decirlo íbamos a comenzar con el ballet del circo de los Tachuelas hacía tanto frío que las pobrecitas le dijimos no venga mejor porque hace mucho frío no se nos vayan a resfriar pero se las tengo tan tan prometida para un próximo programa que otra cosa más y la la y también darle los agradecimientos a toda la gente que estuvo con nosotros vamos a ver los últimos eh Andrés Saavedra los Tachuelas cuando llegan por Talca atención también un un avisito para Talca ya estamos pronto por Talca así que atentos vamos a Talca de aquí vamos a estar allá después del día del día del primero de mayo ya vamos a estar el día 13 vamos a estar a un costado del gimnasio de Talca eh Manolo Gladys saludo a mis amigas de la infancia las hermanas González Gladys Tapia Jorge Tello el pasado mi respeto y cariño a las hermanitas González en especial a mi comadre Nubia que recuerdo que recuerdo las abogabites mi compadre Jorge saludo compadre eh Yoconda Ruiz Susi que siete Susi Susi todo muchas Api Verde Yoconda Víctor Villagra espero mi invitación este año ojalá Emilio Gajardo y Popeye cuando lo vamos a tener la próxima en la próxima Leona vamos a ir a sacarla aunque sea el puesto donde están las aceitunas Kiria Domínguez muchas gracias Gastón por recordar a mi hermano Jorge saludo a todos los que participaron en el programa queridos amigos estamos terminando eh la primera Leona del año esperamos que nos acompañen durante todo el año eh acompañen todos los programas que se habla de circo porque todos tienen su encanto y todos están tratando de de que la historia del circo a nivel mundial eh se conozca en todas partes agradezco a toda la gente que participa siempre a la que nos sigue y sería hasta la próxima semana ah un saludo especial para mi hijo Gastón Chico que está en San Fernando ah un saludo por favor aprovecha inmediatamente aquí me olvidaba mis nietos un saludo para todos mis nietos para los de la Claudia para los de Nacho que no están acá conmigo el Nacho está en Linares y mi hija está en Chillehue en cerquita de Coincu la Comunico Inco así que un saludo para la Panchita para todos no lo puedo nombrar a todos porque son muchos pero para todos los nietos un saludo y oye que quiere mandar un saludo porque estamos despidiendo para gente y para Nacho para todos mis nietos yo quiero mandar un saludo muy especial para para Juan Cebolla que acaba de celebrar sus mil saltos cuatruples en los trapecios un saludo especial a don Martín Fuentes porque volvió a la vida Dios le dio una nueva oportunidad y quiero mandar un saludo muy cariñoso también para 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 Gastoncito mi nieto que tripa seca que ya lo vamos a tener en el programa en cualquier momento para todos mis nietos que están lejos pero siempre están presentes en mi corazón para todos ellos un saludo muy cariñoso eh aquí para ah claro voy a mandar un saludo sobre todo a mi papá a mi mamá que están en Colombia espero que vean el programa y pues a toda la familia que nos esté viendo y al personal todo el mundo que esté viendo por este medio que gusto estar aquí participando con todos sobre todo con Don Gaston un gusto estar aquí oye y antes de despedirnos muchos cariños le damos un aplauso a Gabriel Aedo que siempre está con nosotros en todo momento Gabriel ven Gabriel ven para acá vamos a terminar el programa con Gabriel oye a ponerse las pilas chiquillos porque este premio de Marsi solamente es para eh que ustedes se incentiven hagan cada día las cosas mejores vamos a tener el premio internacional para el mejor artista internacional este año y vamos a estar acá y como siempre Gabriel este año nos toca mucha actividad no cierto bueno así es el premio de Marsi bueno en aquel momento me premió usted también en el teatro ahí que hubo una ovación muy grande de la gente que Don José Antonio se acuerda siempre de eso y bueno esperemos que este año los caiga algo pero ahí estamos para su servicio y atenderlos a todos no cree usted y esa es su casa lo que dice el papi Don José Antonio sí un saludo a él también a la distancia que lo debe estar viendo en su momento lo irá a ver o yo le envío la grabación pero papá acá está el primero y usted es el segundo oye dice el Palita bueno el Palita el que está dando el veredicto si estuvo entretenida la Leona hoy día dice y vamos a tratar de tenerte entretenida la Leona durante todo el año Palita estamos muy felices de que estés mejor de salud, un salud especial para todo ese grupo que te ha acompañado durante tu enfermedad, el Cascarita de Suecia el Pera de allá de Bolivia el Nelson Montesino de Puerto Montt, todo ese grupo de amigos no sé si se me da alguno Pala, muchos cariños para ti para Cototín también tenemos que tener, mira Cototín te manda mucho salud, grande grande, grande grande dice, oye, estuvimos ahí en Valparaíso haciendo algunas magias también, claro, y aquí junto a mi viejo querido, Tony Tachuela este es el verdadero Tachuela el resto son puros... imitaciones imitaciones nomás, muchachos despidamos la leona saludo desde aquí desde Chial a todos los amigos, mi amigo Nelson Montesino que pronto los veremos, mi amigo Cototín y a todos, que estén muy bien a mi amigo Barilla también que siempre me llama y especialmente a usted don Gastón por considerarme dentro de su equipo de trabajo yo a mis hijos nunca los dejo de lado ah, sí, eso sí un hijo más un saludo especial para toda la gente del circo chileno mucha suerte a los que están en el circo es decir, inmediatamente los trompitos están en Los Ángeles a visitar el circo Los Ángeles en Iquique está el circo de de Basque en Calama entra el circo de de Amido el circo mexicano sobre el hielo México Onay ¿quién más? ¿dónde está el otro circo? Zapatilla ¿dónde está? ¿dónde está el circo de Zapatilla? Linares 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 está Zapatilla y la gran competencia que hay allá allá adentro allá en el pueblo que está el modelo está el circo Gallito en Ruca Pequena allá todo así que un saludo cariñoso y nos vemos y un saludo al circo de los que te conté del pato barato es el circo de Remolino ah perfecto aquí está la señora Nubia quiere mandar un saludo a su hermano está en el Trébol un saludo grande Concepción en el Trébol sí en el Trébol Remolino un saludo grande para allá a toda la familia y todos los que me conocen Palita a todos los que están allá oye también los gatitos un saludo grande y también queremos mandar un saludo muy especial a Elía González y a todos sus hijos que acaban de inaugurar el estén más moderno llegado a nuestro país y me parece que se les estén de circo más moderno de Sudamérica así que muchas felicitaciones y eso denme un aplauso porque esas son cosas grandes ya esas son cosas grandes mucho cariño Elía para el circo Panamericano mucho esfuerzo de tus hijos y yo creo que eso le hace bien al circo chileno que haya superación hay una superación espectacular ah y el circo de mi hermano Agustín que está allá en Quilicura también por si no puede que no se nos vaya Mall Plaza Norte Mall Plaza Norte así es ya así que saludo a todos los compañeros felicidades lo vemos lo vemos la próxima semana el jueves oye chao 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 oye dice aquí Elías Maluenda dice linda mi mamá mira te manda saludos y ni te acordaste tu hijo Antonio Pacheco felicidades familia González Pimpín Savera padre de las casas Pimpín Savera oye Pimpín Savera no te olvides que tenemos el Pimpín Cáceres que está en Nueva York así que cuidado con eso y para todos nos vemos la próxima semana ya nos dan ganas de irse porque esperamos tanto así que un aplauso para la Leona TV muchachos nos vemos chao adiós chao ya lo terminó ahora le fuiste a acostar ya a la cama salud salud a todos salud salud a todos vlot Gracias por ver el video.